Muy buenos días, mi nombre es Verónica Básconis y tengo el agrado de darles la bienvenida a este webinar sobre la transformación y el fortalecimiento institucional de los ministerios de Hacienda en América Latina y el Caribe. En primer lugar, quiero extender nuestro agradecimiento por la participación de todos nuestros panelistas, expertos regionales, funcionarios de los gobiernos de la región y representantes de la academia que nos acompañan el día de hoy. Antes de comenzar, tenemos algunas instrucciones para su participación y el desarrollo de este webinar. Este conversatorio será en español y tenemos disponible interpretación simultánea en inglés, francés y portugués. Para cambiar el idioma, por favor seleccione el ícono del mundo ubicado en la parte inferior de la pantalla y elija su idioma de preferencia. A lo largo del evento podrán realizar preguntas, para lo cual deberán dar clic en la sección de Q&A ubicada en la parte inferior de la pantalla, indicando su nombre, país, institución y a quién va dirigida su pregunta. Estas serán formuladas a los panelistas en los espacios de preguntas de cada panel. Sin más, para empezar, quisiera darle la palabra a Richard Martínez, vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, Verónica. Un saludo a todas las personas que están el día de hoy acompañándonos en este productivo taller y por supuesto a los colegas del banco, a los colegas de CEPAL, a las colegas del banco también y a las distintas autoridades de los distintos países. Un saludo a la distancia. Para mí es un privilegio realmente poder participar en este espacio de reflexión sobre la transformación y el fortalecimiento institucional de los ministerios en nuestros países y por supuesto contar con sus presencia. Estudios analíticos como el que se está presentando acá y este espacio de diálogo de alto nivel permiten analizar algunos de los retos que enfrentan los ministerios de Hacienda en la región y nos ayudan a planificar estratégicamente en qué dirección queremos avanzar. Como ex ministro de Economía y Finanzas para mí es muy claro que la atención primaria debe centrarse en la política económica, pero aquello que deriva de la urgencia por la dura situación que viven nuestras economías fruto del COVID no puede alejarnos de lo importante, ¿no? De transar un sendero de reformas tanto institucionales pero también reformas dentro de las instituciones concretamente de los ministerios de Hacienda para que avancen y consoliden en la administración moderna y estratégica de los recursos públicos. De eso se trata la conversación de esta mañana. Quisiera puntualizar tres capacidades modernas que los ministerios de Hacienda y en la arquitectura institucional en torno a ellos se abordan dentro de la publicación del BID y la CEPAL que creo que son de mucha relevancia en el contexto actual. Primero, la capacidad de los ministerios para hacer una evaluación rigurosa de la gestión presupuestaria. Mejorar la eficiencia del gasto público es una de las grandes cuentas pendientes de la región. Una publicación anterior del BID encuentra que cerca del cuatro coma cuatro por ciento del PIB de la región se pierde por ineficiencias del gasto. Este desafío es mucho más latente ahora que necesitamos un proceso de consolidación fiscal inteligente. Para hacer frente a este problema es preciso que los ministerios tengan una mayor capacidad para monitorear y evaluar la gestión presupuestaria y así identificar áreas de mejora en asignación y ejecución del gasto. En América Latina y el Caribe son quince los ministerios de hacienda que han introduciendo han introducido esta función en sus labores cotidianas. Sin embargo, en la mayoría de los casos esta función es aún muy básica y se precisan más reformas y más herramientas analíticas y acceso de datos rigurosos para evaluar resultados y vincular los gastos a los programas públicos e indicadores de impacto en el desarrollo. Segundo, la capacidad de los ministerios para gestionar la política fiscal de modo transparente y apalancar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información. La región ha realizado un importante esfuerzo en materia de publicación de estadísticas de las finanzas públicas, pero pocos países han alcanzado un nivel avanzado al disponer de normas especiales de divulgación. Muchos países de la región también han avanzado en aplicar reglas especiales para prevenir delitos como por ejemplo la certificación del sistema de gestión antisoborbo no ISO 37001, aunque sabemos que queda mucho camino por recorrer. La aceleración de la digitalización que impulsó la pandemia puede ser una gran aliada para trazar ese camino pendiente en materia de transparencia. Tecnologías como blockchain y herramientas de inteligencia artificial, por citar algunos ejemplos, facilitan la interoperabilidad de datos entre agencias del gobierno, el monitoreo ciudadano de la ejecución presupuestaria y el análisis predictivo de sobreprecios en compras públicas. La transformación digital está en el corazón de las prioridades identificadas en la visión 2025 del grupo BID y todos ustedes cuentan con todo nuestro apoyo para acompañarlos en este proceso. Tercero, la publicación del BID y la CEPAL presenta evidencia sobre la capacidad de los ministerios para gestionar riesgos e implementar una política fiscal contracíclica. Durante la última década, diversos países de la región han implementado arreglos institucionales de instrumentos para fortalecer el manejo intertemporal de los gastos y de los ingresos. Por ejemplo, varios países de la región han avanzado en la creación de reglas fiscales, consejos fiscales independientes y fondos soberanos. No obstante, de los 13 países de América Latina que cuentan con reglas fiscales, solamente cinco tienen reglas que efectivamente permiten una gestión de las finanzas públicas de carácter contracíclico. Creo que tener este diagnóstico es muy importante porque nos ayuda a reflexionar sobre áreas de acción críticas en pos de modernizar nuestros ministerios de Hacienda. Hablamos de fortalecer las funciones de evaluación para mejorar la calidad del gasto y ayudar a generar el espacio fiscal necesario para la reactivación y el crecimiento de largo plazo. Hablamos también de trabajar a favor de una mayor transparencia y digitalización en el manejo de las cuentas públicas, que son áreas de vital importancia para la credibilidad y confianza de los ciudadanos. Y hablamos de la institucionalidad en torno al manejo de los riesgos fiscales y pasivos contingentes, que es una gran cuenta pendiente en la región. Un tema final que creo que vale la pena resaltar es que hay un aspecto crítico para un manejo moderno de los ministerios de Hacienda y es la comunicación con la ciudadanía. Si los ministerios de Hacienda fracasamos en explicarle a la gente dónde estamos, a dónde queremos llegar, difícilmente lograremos tener el apoyo que necesitamos para hacer frente a los enormes desafíos que enfrentan nuestras carteras. Al final del día se trata de credibilidad. Una estrategia de comunicación tiene que estar en el centro de lo que hacemos, no necesariamente para que la ciudadanía apoye nuestras decisiones, pero sí para que entienda por qué las tomamos. Estoy seguro que esta publicación y el diálogo que se generará en este evento permitirá intercambiar ideas y experiencias para apuntalar el fortalecimiento de los ministerios de Hacienda y promover su desempeño estratégico, su modernización y con ello el desarrollo de la región. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias a nuestro vicepresidente por sus palabras de bienvenida. Quisiera ahora darle la palabra a Moisés Schwarz, gerente de instituciones para el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana para analizar la evolución institucional que han experimentado los ministerios de Hacienda de la región. La importancia de este análisis radica en que aquellos países que han fortalecido la calidad de sus instituciones han alcanzado mejores resultados que aquellos que mantuvieron marcos institucionales débiles. Hoy en día se ha alcanzado un consenso sobre el rol que la calidad de las instituciones juega en la prosperidad y el desarrollo económico. Y parte importante de dichas instituciones, desde el manejo fiscal hasta el económico, se sostienen en funciones de los ministerios de Hacienda. En este estudio que hoy estamos presentando junto con CEPAL, nos trae una nueva mirada de la institucionalidad de los ministerios de Hacienda, no desde las políticas que estos implementan, sino desde los cimientos organizacionales que los ministerios utilizan para implementar sus políticas. El estudio nos presenta un marco analítico para comprender la organización y funciones de los ministerios de Hacienda que han desarrollado para sostener la implementación de políticas orientadas al control y a la gestión estratégica de los recursos públicos. Por ello, una primera contribución de este estudio es la de presentar los diversos modelos adoptados por los países de América Latina, así como las trayectorias seguidas para ir avanzando hacia funciones más sofisticadas. Otro aporte es el de explicar cuáles son aquellas funciones que contribuyen a llevar la funcionalidad de los ministerios desde el control de los recursos públicos hasta la gestión más estratégica de los mismos, lo que será crucial para mejorar la asignación de recursos públicos, priorizar mejor los programas y el gasto y atender las necesidades de recuperación económica de la región. Los múltiples desafíos que nos dejó el 2020 y que seguimos experimentando en el 2021 nos indican que el camino de recuperación económica pospandemia va a exigir más que nunca instituciones económicas fuertes que sean capaces de devolver a nuestros países a la senda del crecimiento en un contexto de más gasto público, más deuda y menores ingresos. Por ello, estudiar las reformas que han experimentado estas instituciones, como lo hace esta publicación que hoy estamos presentando, supone una oportunidad de particular importancia en nuestro afán de trabajar por el fortalecimiento de la institucionalidad de nuestros ministerios de hacienda. Como bien lo comentaba nuestro vicepresidente de países, los ministerios de hacienda cumplen un rol crítico en el desarrollo de nuestros países y es en este sentido que su fortalecimiento y modernización resultan elementos estratégicos para lograr mejorar el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas impulsadas por nuestros gobiernos, optimizando la calidad del gasto con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Esperamos que este estudio provea elementos que faciliten la toma de decisiones de los hacedores de política pública de los ministerios de hacienda de la región y les permitan fortalecer y desarrollar funciones clave para pasar del control al uso estratégico de los recursos públicos para el desarrollo, como bien lo indica el título de nuestra publicación. Asimismo, esperamos que este evento sea un espacio para compartir desde la experiencia de varios países los avances alcanzados y los retos enfrentados en torno a la transformación de estos ministerios, permitiéndonos a todos nutrirnos de este conocimiento y contar con mejores elementos para hacer que estos esfuerzos de reforma institucional sean más productivos y tengan un mayor impacto en el desarrollo de nuestros países. En este sentido, quisiera invitarlos a que tanto a través de esta publicación como del diálogo, empecemos a analizar las mejores estrategias para apoyar los esfuerzos de los ministerios de hacienda para fortalecer sus funciones y capacidades necesarias para la recuperación económica. Finalmente, quiero extender mi sincero agradecimiento a todos los participantes por haber hecho este espacio posible y por permitirnos seguir apoyándolos para impulsar reformas estructurales en las instituciones de nuestra región que esperamos se traduzcan en mejor calidad de vida para los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro gerente por sus palabras de bienvenida. Antes de iniciar el primer panel previsto, queremos también extender un caluroso saludo a los ministros, secretarios de Hacienda, viceministros, demás funcionarios y expertos regionales quienes también nos acompañan como asistentes el día de hoy. Con esta apertura daremos inicio a la primera sección en donde estaremos presentando la copublicación entre CEPAL y el BID sobre la transformación y el fortalecimiento institucional en los ministerios de Hacienda en América Latina y el Caribe del control al uso estratégico de los recursos públicos para el desarrollo. Quisiera entonces darle la palabra a Lea Jiménez, jefa de la División de Innovación para servir al ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo, quien moderará este primer panel. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos por ser parte de este espacio de reflexión e intercambio de experiencias sobre la transformación y el fortalecimiento institucional de los ministerios de Hacienda de la región. Como acertadamente han señalado ya nuestro vicepresidente de países y nuestro gerente de instituciones para el desarrollo, la coyuntura económica global y particularmente regional nos obliga a afianzar nuestros esfuerzos orientados al fortalecimiento institucional de nuestros ministerios de Hacienda. La experiencia en la región es diversa y todos nuestros países se encuentran transitando este camino hacia el fortalecimiento de sus instituciones, enfrentando una diversidad de desafíos en este proceso. Y es en este contexto que resulta particularmente interesante y necesario incluso entender cómo la experiencia regional recogida y sistematizada rigurosamente en este estudio que hoy presentamos en conjunto con CEPAL caracteriza los procesos de cada país. Este entendimiento nos permite analizar el estado actual de las funciones asignadas normativamente a nuestros ministerios de Hacienda. Y de este modo, este estudio propone dos modelos funcionales, uno basado en funciones tradicionales y otro en funciones modernas. Creemos que el marco analítico que plantea el libro que presentamos hoy es de vital importancia, ya que nos permite medir el nivel de desarrollo institucional e identificar brechas en los modelos de gestión con el fin de entender cuáles son las buenas prácticas y establecer hojas de ruta para reformas institucionales efectivas y eficientes. En América Latina y el Caribe, el desarrollo institucional de los ministerios de Hacienda es un fenómeno escasamente investigado y sistematizado por la academia y los organismos internacionales. Es un orgullo para el BIT poder presentarles hoy, junto con la CEPAL, el análisis realizado en este estudio, el cual constituye un punto de partida en la construcción y aplicación de un marco analítico de los modelos de gestión de estas instituciones. Esperamos que este estudio se convierta en una herramienta para los países de nuestra región que les permita identificar las brechas para consolidarse como instituciones fuertes y capaces de planificar y gestionar las finanzas públicas de una manera estratégica, aumentando la calidad del gasto público y reforzando la sostenibilidad fiscal para asegurar que el Estado pueda siempre atender sus compromisos con la ciudadanía, con independencia de los ciclos económicos. Sin duda, estas transformaciones institucionales no son retos menores para nuestros países, ya que precisan de cambios, en muchos casos cambios estructurales, que van desde reformas normativas hasta la generación de competencias en su talento humano y la adquisición de tecnologías para sofisticar su gestión. Esto evidentemente precisa de inversiones por parte de los gobiernos que en el corto y mediano plazo se podrían traducir en políticas más sostenibles y con un mayor impacto para los ciudadanos de nuestros países. Quiero destacar y felicitar a los coautores de esta publicación, Alberto Arenas de Mesa y Edgardo Mosqueira, quienes nos acompañan hoy como panelistas. Empezaremos este panel con una presentación por parte de los autores sobre los hallazgos, conclusiones y recomendaciones alcanzadas en esta copublicación entre la CEPAL y el BID y seguiremos con una discusión y ronda de preguntas sobre esta presentación. Alberto es ex ministro de Hacienda y ex director de presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile, con más de 18 años de trayectoria en ese ministerio y hoy se desempeña como director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Y Edgardo es ex ministro de la Presidencia del Perú y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Hoy coordinador de clases de gestión pública en la Gerencia de Instituciones para el Desarrollo del Banco. Antes de darle paso a Alberto y Edgardo, quisiera recordar a todos que a lo largo del evento se podrán realizar preguntas, para lo cual deberán dar el clic abajo al Q&A, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Ahí indiquen su nombre, país, institución y a quién va dirigida la pregunta. Y estas serán formuladas a los panelistas en el espacio que tendremos al final del panel. Adelante, Alberto y Edgardo, con la presentación. Edgardo and Alberto, please go ahead with the presentation. Thank you very much, Lea. First of all, on behalf of Alberto and myself, I would like to thank all contributors to this study. The majority of guests have had a role in order to help us help with this study and reach these results. If we examine the first slide, you will see that the intention of this study is to propose an analytical framework of the functional models of ministries of finance. Alberto and I came up with this idea a couple of years ago when we were working to help the ministry of finance in Ecuador when they started a reform several years ago. When we realized what were the types of functions that the ministry of finance was trying to implement, we brought up the experience of most countries of the region and the countries of advanced economies to see which would be the best strategies to implement. And as we were studying what happened in several countries, we realized that there were certain trends, certain trajectories, which could eventually not only be presented in an organized fashion, but could also help us to derive some lessons as to how the governments had somehow been able to implement better reforms regarding fiscal sustainability and economic development. This is how this idea came about, to design an analytical framework of the models of ministries of finance and to examine the regulatory functions. Basically, the first important outcome was this evolution from a number of functions which were meant to the execution of the budget to another group of functions where the ministries of finance are trying to think about a strategic management of public resources or a study that was carried out by the IDB a few years ago, which was called an intelligent expenditure. This study tries to establish a distinction between what is the existing capacity and the capacity that needs to be created. Many ministries have certain functions, but they are still not used because they are lacking something. The study was basically inspired by a very old study by Professor Alan Sheik, which was prepared in 1996, where he studied the impact of functions and management tools in New Zealand in order to strengthen the strategic capacity of the Ministry of Finance. Moreover, that study somehow is in reply to a paper published by by the New York University in New York University in the public service school, where basically it is stated that the financial function of the state has to become an open system that interacts effectively with the sectorial public policies, and it should have an influence on government decision, on political decisions, and the management of results. In the next slide, we shall see what are the contents of this presentation. The first subject that we're going to present is about the functional elements of the Ministry, and the second subject matter is related to the boost that the pandemic has given this effort. As Richard mentioned, the third one describes the proposal of the analytical framework, and the fourth and fifth issues describes the functions that we call traditional functions and the modern functions. Can we please go to the next slide? Next. And the following one. When we examine the evolution of the ministries of finance since the 80s, we started examining what happened with the countries of advanced economies. In the 80s, in the 80s, as you know, the development of new public management was the important matter. And one of the important goals was basically to guarantee that the results the government was hoped for would be attained. This is how a series of functions and tools were developed so that the execution of the budget would be limited with the measurement of results. The一切 in the 80s, it was not yet to come to America, it was the beginning of this idea that the management of public finance has a much more strategic view. En paralelo, en América Latina, básicamente durante los 90, se impulsaron reformas fiscales motivadas por cambio en las estrategias de desarrollo con funciones más bien dirigidas a garantizar la estabilidad fiscal, a fortalecer la institucionalidad presupuestaria y a establecer arreglos fiscales para alcanzar un desempeño fiscal consistente con el crecimiento. En el 97 y en el 98 hay una serie de básicamente planteamientos que vienen desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Cepal y el propio BID sobre cómo ir avanzando en la estabilidad y sostenibilidad fiscal de la región. Y a inicio de los 90, el BID da un impulso inicial a esto que diríamos nosotros saltar de las funciones tradicionales focalizadas en el cumplimiento del presupuesto a unas funciones más modernas dirigidas a tratar de garantizar una gestión más estratégica del gasto. Y es ahí que el BID impulsa lo que se llama la gestión por resultados, que tuvo y ha tenido en las últimas dos décadas un desarrollo disparo en América Latina. ¿Por qué? Porque algunos de sus factores habilitantes no siempre estuvieron ahí, como una motivación que justifique esto, que a veces es una crisis, como la suficiente capacidad institucional en los ministerios para impulsar la gestión por resultados y el apoyo legislativo. Y a partir del año 2000 viene un impulso muy fuerte por la sostenibilidad fiscal de la mano con el crecimiento. Hay una serie de herramientas que se empiezan a incorporar en las funciones de los ministerios de Hacienda, como la programación multianual del gasto, el criterio contable de vengados, el presupuesto orientado a resultados, la evaluación de la evaluación de la calidad del gasto, que justamente van en la ruta de este modelo funcional moderno al que nos vamos a referir seguidamente. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Alberto. Perfecto. No sé si se escucha. Sí, estoy correcto. Perfecto. Bueno, muy corto. Buenos días a todos y a todos. Un gusto, Edgardo, estar compartiendo esta presentación, tener un especial saludo y además rápidamente agradecer esta invitación a participar en este webinar de gestión pública que organiza el Banco Interamericano de Desarrollo y un saludo especial a Richard Martínez, vicepresidente de Países, Moisés Schwarz, gerente de instituciones para el desarrollo. Y a la querida Lea Jiménez, quien está moderando este panel, jefe de la edición de innovación para el servicio ciudadano, quien quiero destacar que fue, yo diría, digamos, muy visionara, digamos, en apoyar tempranamente esta investigación conjunta entre la CEPA y el BIR sobre la transformación y el fortalecimiento institucional de los ministerios de Hacienda. Siguiendo con la presentación, bueno, como la pandemia ha sido, digamos, un factor de impulsor en esta transformación, yo diría, digamos, la crisis sanitaria, social y económica del COVID-19 se ha transformado en un desafío sin precedente para los países de América Latina y el Caribe y el rol de los ministerios de Hacienda es fundamental, ¿no?, para enfrentar esta crisis. Y existe, por cierto, una ventana de oportunidad para avanzar en los fortalecimientos institucionales que permitan, entre otras cosas, desarrollo de nuevas estructuras, procesos, funciones, como vamos a conversar esta mañana, que enfrenten, entre otras cosas, digamos, la emergencia o, yo diría, digamos, la crisis prolongada que estamos viviendo en la región. Y en ese sentido, digamos, la pandemia, en términos de números de esta crisis sanitaria, ha tenido, digamos, en la región una contracción muy significativa, digamos, en torno al 7, 7,1% de caída del PIB regional. Y ha demandado, digamos, mayor nivel de coordinación y de participación del Estado. Básicamente, el gasto público, los últimos antecedentes hacen que está creciendo, digamos. Digamos, básicamente, si de 5 dólares uno se gastaba, digamos, en el sector público del gobierno central, antes de la pandemia, en el año 2020, uno de cada cuatro se está gastando, digamos, en el gobierno central de América Latina. Y hay un tema ahí de fondo que tiene que ver también con un debate de mantener o de sostener la actividad de la protección social o la sostenibilidad financiera de la protección social como uno de los principales desafíos. Y en ese contexto, los ministerios de Hacienda han asumido un rol fundamental. Y han asumido un rol fundamental y su institucionalidad, su línea base antes de esta pandemia ha sido fundamental, digamos, para enfrentarla. Ya sea, digamos, a través de los espacios fiscales que existían, de sus distintas capacidades de gestión. Dejen mencionarles esa institucionalidad, dentro del institucionalidad del Ministerio de Hacienda, esa institucionalidad presupuestaria que les permitió, digamos, en toda esta crisis, digamos, generar reasignaciones de recursos. Y básicamente, no todos los países con distintos, digamos, niveles de espacios fiscales han tenido, digamos, que obviamente, digamos, a salir a buscar líneas de financiamiento y temas de endeudamiento. El tema de deuda pública, más del año 2000 respecto al año 2019, ha aumentado, digamos, significativamente en la región más de 7 puntos porcentuales, siendo el año 2020, en este siglo, digamos, es la deuda más alta que tiene, digamos, la región. Si vamos a la siguiente, ¿qué han hecho, en todo caso, los de estos ministerios? Eso, gracias. Bueno, ha habido una actividad muy grande, ustedes pueden ver ahí en el cuadro, la magnitud, digamos, de los recursos que se han involucrado es muy significativa. Los recursos movilizados, digamos, en estos planes fiscales promedio, digamos, son 4,3 puntos del PIB, que es lo que nosotros mencionamos ahí en este cuadro, digamos, en nuestra publicación. Pero básicamente eso era noviembre. A diciembre hay 4,6 puntos del PIB, digamos, y estos registros, por cierto, no consiguieron otros 2,5 puntos en promedio que están destinados a garantías estatales de crédito y solo un antecedente, digamos, en el año 2021 continúa este esfuerzo, digamos, en este primer trimestre, digamos, con anuncios equivalentes a 1,2 puntos del PIB. Es decir, si uno además trajera, digamos, ese número, digamos, lo analizaría, digamos, los esfuerzos pueden ser muy, muy significativos también en el año 2021. Y los ministerios de Hacienda han tenido, digamos, básicamente ahí un rol fundamental. En este contexto, estudiar la transformación institucional resulta clave para establecer, digamos, las fortalezas de la capacidad institucional de los ministerios de Hacienda. En ese sentido, digamos, para implementar dicha política fiscal y económica, ¿no? Así como la existencia de arreglos institucionales necesarios para mejorar la gestión de los programas públicos y en especial de aquellos que en la actualidad enfrentan la pandemia. Adelante, Edgardo. Gracias, Alberto. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora lo que tratamos es un poco de presentar el modelo que trabajamos, ¿no? El modelo distingue dos tipos de modelos, valga la redundancia, funcionales. Uno el tradicional y otro el moderno. Como ustedes pueden ver, y es muy fácil reconocer, las 14 funciones que llamamos nosotros tradicionales están básicamente orientadas al control del cumplimiento. Básicamente, cómo se cumple el presupuesto, cómo se controla que el presupuesto, las reglas establecidas efectivamente sean seguidas por todos los sectores y por lo tanto se pueda contribuir a garantizar la estabilidad fiscal. Pero esto no necesariamente garantizaba, estas funciones no necesariamente garantizaban que los resultados esperados por el gobierno fueran los más efectivos, fueran los más eficientes. Es ahí que empiezan a surgir un conjunto de funciones adicionales que van desde las reglas fiscales, la evaluación y el control de la gestión de los programas, la gestión de los insumos del sector público, la gestión fiscal de los recursos humanos, la gestión fiscal del suministro público, las estadísticas, el mejoramiento de las estadísticas fiscales y la utilización de tecnologías de información en básicamente todas estas herramientas funcionales. Y una muy importante a la que los ministerios de Hacienda le han dado mayor énfasis en los últimos tiempos y es la coordinación, articulación, diseño e impulso de políticas públicas. Porque en la medida que cada vez los problemas públicos son más complejos y requieren de políticas multisectoriales, es necesario alinear el rol de diferentes actores. Y en muchos casos los ministerios se han convertido justamente en alineadores, los ministerios de Hacienda, en alineadores de los diferentes sectores a través del incentivo más poderoso que tienen, que es el control presupuestario. De otro lado, la función de evaluación y control de la gestión presupuestaria ahora ha cobrado una mayor relevancia, porque cuando uno empieza a revisar las recomendaciones que todos los organismos multilaterales han empezado a dar a los países respecto de cómo manejar el gasto post-pandemia, uno de los temas más importantes es la necesidad de direccionar el gasto a aquellos temas que son prioritarios. Para lo cual es necesario revisar el gasto actual y ver aquellos temas que no son prioritarios, que dejan de serlo y que pueden permitir liberar recursos para orientarlos a los temas más urgentes. Eso supone la existencia de funciones de evaluación de los programas, de evaluación de la calidad de los servicios y de los resultados y del gasto que estos programas ejercen. Y eso supone una función que no necesariamente todos los ministerios tienen. Más adelante, cuando Alberto se refiere a algunas de estas funciones modernas, él presentará alguna evidencia interesante de esta distinción entre funciones tradicionales y funciones modernas. Y es que, coincidentemente, hay una correlación feliz, si queremos llamarla así, entre aquellos ministerios que cuentan con funciones modernas y las han implementado y básicamente cuál ha sido su desempeño fiscal y cómo llegaron a la pandemia. Aquellos ministerios que más han fortalecido su capacidad institucional trayendo estas funciones modernas son las que estuvieron mejor preparados, si se quiere, en términos fiscales, para poder atender la pandemia. Si vamos a la siguiente lámina, básicamente, esa describe algunas de las características de la metodología. La metodología, como bien lo explicó Moisés en su introducción, no pretende analizar las políticas fiscales. Lo que pretende analizar es las herramientas con las cuales cuentan los ministerios para que estas políticas se implementen. porque las políticas muchas veces se aprueban, por ejemplo, una política de evaluación de la calidad de gasto, pero si no tenemos una dirección o una unidad de calidad de gasto con gente capaz de hacer evaluaciones, preparada para hacer evaluaciones, para utilizar la información, pues esta función nunca operará. Entonces, lo que hemos querido mirar no es tanto la calidad de las políticas, sino la calidad de los arreglos organizacionales que permiten que estas políticas funcionen. Para eso, hemos propuesto en el estudio un análisis comparativo de estas funciones asignadas normativamente. Para ello, hemos homologado los organigramas de todos los ministerios. Lo que hemos tratado es de presentar unos organigramas que permitan comparar el nivel de avance en términos de asunción de funciones. Y si bien los hemos homologado y permite ver esta comparación, no apuntamos a comparar, no pretendemos decir este ministerio es mejor que otro, ni mucho menos. Lo que pretendemos es mostrarle a cada país en América Latina cuál es el nivel de avance en términos de desarrollo funcional y cuál es la hoja de ruta que deberían recorrer justamente para fortalecer sus capacidades. Hemos analizado 18 países de la región revisando básicamente sus leyes, reglamentos de organización de funciones, en fin, los organigramas institucionales de los ministerios de Hacienda, un conjunto de publicaciones especializadas sobre los temas que se mencionan en la lámina y, importante, y yo diría muy importante, hemos entrevistado a una decena, varias decenas de expertos y esas autoridades de los ministerios de Hacienda, básicamente con un enfoque de preguntarle al practitioner qué es lo que piensa realmente sobre las funciones que aparecen en el papel, porque no queríamos reflejar solamente el papel, sino la visión de aquellos quienes han estado a cargo de los ministerios. Si vamos a la siguiente lámina, creemos que esta metodología trae un conjunto de ventajas como Lea lo mencionó. Primero, permite categorizar las funciones y tener un orden en esto, distinguir las funciones tradicionales de las modernas en la medida que las dos tienen objetivos diferentes y darnos cuenta de que si no tenemos las modernas, el objetivo de un gasto mucho más estratégico no va a ser posible con las funciones tradicionales y es necesario avanzar en adoptar estas funciones modernas. Permite también identificar las brechas funcionales en cada ministerio y que cada ministerio pueda establecer su hoja de ruta de cómo ir asumiendo e implementando nuevas funciones. Permite contar con insumos para evaluar la capacidad que tienen los ministerios para implementar la política fiscal y económica y sentar las bases normativas para un estudio posterior que tenemos que tenemos planeado que es entrar mucho más directamente a analizar los modelos de gestión. Porque una cosa es tener funciones que efectivamente operan y otra cosa es describir cómo están operando. Entonces, tenemos un, estamos avanzando de la mano con el Ministerio de Economía de Brasil. Me imagino que el viceministro va a hablar sobre el tema en justamente en identificar cuáles son algunos de los modelos funcionales que funcionan bien, algunos modelos de gestión que funcionan mejor en América Latina y en algunos países de alto ingreso. De manera de que podamos incluso más adelante presentarle a la región en cada caso de estas funciones modernas o tradicionales cuáles son algunos buenos ejemplos de implementación. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Alberto. Perfecto. Perfecto. Bueno, dos cosas antes de entrar a las funciones tradicionales complementando lo de Cardo y lo decía Lea al principio de Banel. Existe un déficit respecto a este análisis comparado de la situación de los distintos ministerios en América Latina y este documento que estamos hoy día presentando a nuestro juicio representa un primer esfuerzo en generar un análisis metodológico a partir de como decía Edgardo de fuentes secundarias de información que básicamente van a permitir tener un análisis comparado del desarrollo institucional de los ministerios de Hacienda de la región y en ese sentido las funciones tradicionales que nosotros hemos identificado identificamos 14 funciones tradicionales en los ministerios de Hacienda en una frase nosotros hablamos funciones tradicionales gestión de control del gasto público y hablamos de funciones modernas de gestión estratégica del gasto público y cómo vemos en algunos países digamos y algunos ministerios propiamente dar una transición ahora de estas 14 funciones hay 7 funciones tradicionales que hemos llamado nucleares es decir nosotros tuvimos información de 18 ministerios en la 18 países en la región y de esos 18 ministerios había un mínimo común denominador 7 funciones tradicionales nucleares que ustedes las pueden ver ahí todo el tema del estudio de análisis macroeconómico todo lo que tiene que ver con el tema presupuestario política fiscal gastos y ingresos la administración tributaria la administración del tesoro público la gestión de la deuda pública la contabilidad la relación con el banco central básicamente hacían digamos un core un núcleo de funciones tradicionales y habían otras 7 funciones que básicamente también son tradicionales que nosotros las llamamos que sean recurrentes porque básicamente 5 de ellas estaban en más de la mitad de los 18 ministerios la administración aduanera en 14 ministerios la regulación de bancos valores y seguros en 13 de ellos la administración de empresas públicas en 10 ministerios la gestión de bienes del estado en 12 de ellos y la negociación y relaciones con organismos económicos internacionales en 9 ministerios de la región habían otras 12 funciones tradicionales recurrentes en menos ministerios pero por ejemplo digamos los temas relacionados con los sistemas de pensión y previsión social en 7 ministerios de finanzas de hacienda en la región están presentes y bueno por cierto el análisis de precios y la fijación de tarifas en otros 4 donde estos 2 últimos temas por cierto digamos están en varios otros ministerios de los países ahora si seguimos en la siguiente en términos de lo que son las funciones modernas las funciones que hemos denominado modernas son aquellas que están orientadas a un uso estratégico de los recursos públicos y esto de una u otra manera a través de herramientas de gestión fiscal y con una característica que es una gestión fiscal de mediano plazo donde hay un tipo de optimización y evaluación de la gestión del gasto público lo que hemos llamado en un contexto y en una visión de sostenibilidad fiscal y básicamente en ese contexto estas funciones ayudan a consolidar una mirada interterporal de las finanzas públicas y nosotros básicamente identificamos allí siete funciones que hemos llamado modernas en los ministerios de hacienda de América Latina relacionadas con las reglas fiscales y el nivel y en un su nivel avanzado la evaluación y control de la gestión presupuestaria la gestión de suministro público compras públicas la gestión de recursos humanos la estadística de las finanzas públicas transparencia fiscal las tecnologías de la información aplicada a las finanzas públicas y finalizamos con la coordinación y articulación del diseño e impulso de las políticas diez de estos países en la región de los dieciocho tienen de una u otra manera desarrollos digamos en funciones modernas donde destacan como ustedes pueden ver ahí Brasil Chile México y Perú respecto digamos de que relativamente con otros países tienen más funciones modernas desarrolladas digamos en nivel avanzado que otros países también Argentina digamos y Colombia están en un proceso digamos de transición si nos vamos entonces a la próxima la primera de estas funciones tiene que ver con las reglas fiscales y dijimos reglas fiscales y la gestión de riesgos fiscales básicamente esta función nos fortalece digamos la capacidad de los ministerios de Hacienda para generar análisis y gestión del gasto en post digamos de la sostenibilidad a las finanzas públicas y en ese sentido mencionar de que hay distintos avances en la región digamos a través de las leyes de responsabilidad fiscal se han creado distintas reglas fiscales en la región hay 11 países que así lo han hecho hay formación de consejos fiscales fondos soberanos y por cierto digamos nosotros agregamos el tema de la gestión de los riesgos fiscales y el análisis y los pasivos contingentes es decir vimos no solamente si el país tenía o no reglas fiscales sino que básicamente vimos dos condiciones es decir teniendo reglas fiscales digamos o alguna unidad de gestión de riesgos fiscales estaba en un nivel básico y aquellos que pasaban a un nivel avanzado eran donde sus reglas fiscales estaban de una u otra manera en un contexto intertemporal de los gastos y los ingresos fiscales adicionalmente tenían unidades de riesgos fiscales y adicionalmente también tenían informes de riesgos fiscales periódicos o de pasivos contingentes y en ese sentido Brasil Chile, Colombia México y Perú destacaban digamos en la región si pasamos a la siguiente por favor como adelantaba digamos allí Edgardo también hicimos algún tipo de ejercicio con los datos digamos para ver digamos quiénes de estos países estaban digamos por ejemplo digamos con algún tipo de actividad y de política fiscal contracíclica en el eje digamos vertical tenemos el coeficiente de correlación cuando el coeficiente de correlación del componente cíclico del gasto real con el PIB real es negativo estamos hablando digamos de una política fiscal contracíclica y vemos ahí que Chile y Perú dos de los países con mayor cantidad de funciones modernas efectivamente lo estaban cumpliendo y si nos vamos al siguiente gráfico vimos también la correlación digamos entre ese coeficiente de correlación que yo les mostraba hace algunos minutos atrás segundos atrás y la eficiencia de un buen gobierno entonces y encontrábamos luego entonces digamos que a medida que nos alejábamos aumentábamos la eficacia de un buen gobierno básicamente nos encontrábamos con países que tenían digamos una correlación negativa o básicamente una política fiscal contracíclica y en ese sentido digamos que los instrumentales y la institucionalidad de estos países con funciones modernas básicamente digamos les permitía mantener una política fiscal digamos contracíclica si seguimos con la segunda de las funciones hablábamos de las estadísticas de la finanza pública y básicamente esta es una de las áreas que se detectan en términos de transferencia de transparencia fiscal es la producción de estadísticas de finanzas públicas y la estadística fiscal y esta función moderna permite acceder a la información fiscal yo diría en forma oportuna estandarizada facilita la toma de decisiones y además genera importante información para identificar y gestionar los riesgos fiscales es decir invertir en las estadísticas de las finanzas públicas básicamente digamos en un marco de transparencia fiscal da credibilidad y confianza sobre esta política fiscal en distintos agentes tanto de mercado organismos internacionales la misma ciudadanía la academia y por cierto digamos genera una estabilidad ayuda digamos una estabilidad financiera y económica y si nos vamos al próximo vemos luego entonces la clasificación que hicimos de los 18 países todos los países de la región tienen estadísticas de las finanzas públicas el tema de fondo era como lo clasificamos digamos y el Fondo Monetario Internacional actualmente maneja cuatro herramientas para la divulgación de las estadísticas de las finanzas públicas el sistema general de divulgación de datos que el primero es el SGDD donde básicamente es el más básico y luego digamos está digamos el sistema general de divulgación de datos con una página resumen nacional donde hay cuatro países que están Honduras Panamá Paraguay digamos de los públicos americanos que en los últimos 10 años han salido del más básico y están digamos en el segundo nivel las normas especiales para la divulgación de datos donde está la mayoría de los países hay ocho países de la región donde efectivamente digamos están en esa clasificación y en los últimos 10 años efectivamente digamos tanto Brasil como Chile han pasado digamos a la a la a la clasificación digamos más avanzada de la de la estadística y mostrar luego entonces digamos una relación la próxima por favor mostrar digamos una relación donde los países con más funciones modernas en sus ministerios digamos como México Brasil Perú y Chile tienen mayores índices de presupuesto abierto por ejemplo vemos en este gráfico y adicionalmente eso les permite entre otras cosas digamos por la correlación que mostramos digamos una mayor transparencia fiscal puede apoyar los esfuerzos de incrementar la recaudación fiscal incluir incluyendo directamente digamos los relacionados con la sostenibilidad fiscal es decir invertir en estadísticas de las de las finanzas públicas puede tener digamos resultados no solamente digamos en transparencia sino que cosas muy concretas como poder estar digamos teniendo digamos mayor capacidad dentro digamos del estado de tener mayores ingresos públicos Edgardo adelante gracias gracias Alberto cerramos la presentación básicamente con dos grandes grupos de funciones una relacionada a la evaluación de la gestión de programas donde pudimos identificar cuál era el nivel de desarrollo funcional y también acá tenemos a Brasil Chile México y Perú con un alto avance en temas de evaluación de la gestión de programas la siguiente lámina nos explica qué tipo de funciones o cómo las identificamos a lo largo de las leyes de los reglamentos que ellos manejan y básicamente esas funciones tenían que cumplir con los objetivos de priorización del gasto presupuesto orientado a resultados monitoreo analítico y evaluación de resultados elevación de la relación beneficio-gasto en fin que son funciones que contribuyen a esta capacidad de los ministerios de evaluar la gestión de los programas y vimos de que había un conjunto de ministerios que habían avanzado cada vez más en esto las siguientes láminas básicamente presentan una función nueva en el caso de algunos ministerios o que ha ido desarrollándose progresivamente en los últimos tiempos y que tiene que ver con dos insumos importantes de la gestión pública los recursos humanos y los bienes y servicios que se compran mediante el suministro algunos países han asumido la gestión fiscal de los recursos humanos en los ministerios de hacienda como puede ser el caso de Chile Brasil y Perú donde más allá del enfoque de la gestión del recurso humano que usualmente en el caso de Perú por ejemplo lo tiene una institución la gestión fiscal esto es todo el impacto fiscal que puede tener la mayor o menor reclutamiento los cambios que pueden haber en la composición de las instituciones tiene que contar con una participación con una función de parte del Ministerio de Hacienda esto permite básicamente no solamente un mejor control de la regla fiscal sino además un mejor control de cómo el recurso humano termina el gasto en el recurso humano termina impactando las cuentas fiscales de otro lado en el caso del suministro público también hay países que han empezado a asignar a los ministerios de Hacienda funciones estratégicas del suministro el caso de Perú es muy claro Paraguay está trabajando en eso el día de hoy Colombia ya lo hace donde independientemente de las funciones de compras que pueden estar en una oficina de compras o que pueden estar distribuidas en los sectores el Ministerio de Hacienda tiene una función estratégica de básicamente analizar los datos sobre la compra y a partir de eso establecer políticas de cómo comprar cómo comprar masivamente que comprar cómo incorporar a la compra la distribución y la logística los bienes en fin son políticas generales que se aplican a toda la administración y que permiten generar ahorros fiscales si vamos a la siguiente lámina otra función importante en los en los ministerios de Hacienda es el rol cada vez más protagónico que tiene el uso de la tecnología de la información y la comunicación ya se mencionó por ejemplo el tema de la posibilidad de hacer prospectiva usando datos para el caso de las compras pero hay muchas mayores herramientas que están empezando a utilizarse porque la cantidad de datos que administra que gestiona los ministerios de Hacienda permiten justamente utilizarlos para tener una mejor visión de cómo ejecutar el gasto público de manera más estratégica este cuadro muestra cuáles son los países que tienen un nivel más avanzado según el análisis que hicimos y ahí Brasil Chile y Argentina destacan de manera importante y por último la siguiente lámina muestra lo que hemos llamado la función de coordinación articulación diseño e impulso de políticas públicas donde esta función incluye roles de coordinación con el poder legislativo para la discusión fiscal y económica de contribución al centro de gobierno para articular y apoyar financieramente las prioridades gubernamentales y coordinación y articulación con los ministerios sectoriales durante el proceso de diseño e implementación de políticas públicas un caso un caso que vale la pena relevar por ejemplo es la creación de una del unidad en el ministerio de economía de Brasil o los casos de comité de coordinación de políticas de México el COSEX o la dirección nacional de coordinación legislativa en Ecuador donde los ministerios de Hacienda asumen cada vez más estas funciones de coordinación finalmente queremos pasar algunos mensajes que creo que son la reflexión final de Alberto y de todo el equipo que nos ayudó a preparar este estudio primero creemos que es fundamental que los ministerios de Hacienda empiecen a incorporar progresivamente las funciones modernas porque estas son necesarias para mejorar la calidad de la gestión del gasto en su conjunto y para contar con mejores herramientas para la gestión fiscal es importante además que estas funciones adopten un modelo de gestión no basta con aprobar legislativamente la norma y eso lo saben ustedes perfectamente bien sino adoptar un modelo de gestión que básicamente responda a las características del ministerio y que permita que estas normas se puedan implementar nos queda pendiente como tarea justamente trabajar en describir cuáles son los modelos de gestión que han funcionado mejor en América Latina estamos en eso en un estudio que estamos haciendo para Brasil y creemos que próximamente vamos a poder mostrar algunos ejemplos importantes de cómo montar estas funciones en términos de organización de recursos humanos de otro tipo de recursos y de procesos finalmente la transformación y el fortalecimiento institucional de los ministerios de hacienda constituye creemos una precondición para que los estados puedan alcanzar nuevos pactos fiscales nuevos contratos sociales que puedan enfrentar efectivamente los retos que tenemos pos pandemia muchísimas gracias muchísimas gracias Alberto y Edgardo realmente excelente creo que la presentación fue bastante completa y nos deja una foto bien clara del planteamiento que está haciendo este libro que me parece que será de tremenda utilidad para nuestros países nos quedamos sin tiempo pero no quisiera dejar de hacer un par de preguntas que nos han llegado de las personas que están escuchando la presentación que me parecen preguntas importantes si pueden hacer unas respuestas bien breves les voy a agradecer muchísimo la primera pregunta es para Alberto Arenas nos dice ¿cómo se ha mencionado durante la presentación? existen países como Brasil Chile o Perú que han logrado avances importantes en términos de modernización de sus capacidades institucionales en distintas aristas ¿cuáles siguen siendo los principales retos o brechas en términos de fortalecimiento institucional que mantienen estos países en relación con otros países que han experimentado mayores avances como por ejemplo los de la OCDE? Adelante Alberto Lea si entendí bien porque tuve interferencias digamos en el audio ¿cuál es qué le está pasando a estos cuatro países de América Latina que están más avanzados comparados con la OCDE o los que no están avanzados? Exacto los más avanzados ¿cuál sigue siendo la brecha de los más avanzados en nuestra región? Con la OCDE claro bueno mira primero que nada digamos lo siguiente y Lea tú lo decías hoy día al inicio de la mañana estudios comparados nosotros el equipo digamos de la CEPAD con el BID y con el GARDO la primera cosa que hicimos bueno busquemos los estudios comparados de los ministerios de Hacienda en la región que se han hecho que se han publicado los últimos cinco diez veinte treinta es decir sobra los dedos digamos y cuando uno hace la comparación con otras latitudes con otros continentes es decir ya la pobreza franciscana entonces en ese sentido yo diría lo siguiente primero que nada cuando uno compara continentes es obvio digamos que hay un tema de niveles de ingresos per cápita de desarrollo por cierto pero además también hay un debate que se dio mucho antes digamos en los países desarrollados y de hecho en nuestro estudio nosotros lo mencionamos básicamente nosotros mencionamos que América Latina mirando este debate respecto de los resultados colocando el acento en los resultados digamos no solamente en el control del gasto sino los efectos del gasto digamos propiamente tal es que básicamente se da un debate en América Latina y que hace digamos un seguimiento que obviamente lo hace propio pero por cierto digamos cuando uno ve digamos estos cuatro países más de avanzada hay bastantes déficits aún con los sistemas digamos con países de la OCDE y eso entre otras maneras digamos hay que decirlo también tiene que ver con las restricciones mira la que estamos hablando con las autoridades de centro con las restricciones de recursos propiamente tal digamos cuando uno habla por ejemplo Edgardo presentaba allí digamos la función de recursos humanos el tema de compras es decir nosotros hemos estado viendo otras experiencias en general pero no todos los países han tenido esa velocidad y la velocidad que muestran estos cuatro por cierto todavía tiene digamos bastantes brechas con países digamos en desarrollo por cierto cuando uno lo compara en la región uno ve una transición de los países digamos desde tradicionales a modernas pero básicamente digamos con brechas todavía muy muy sustantivas digamos en algunas áreas y yo la sintetizaría digamos en términos de esta lógica de esta orientación intertemporal de entender digamos como una guía a la sostenibilidad fiscal y a entender como las mejoras de gasto público no solamente desde una perspectiva fiscal sino desde una perspectiva de lo que le ocurre digamos al diseño de las políticas públicas en nuestros países no sé si Edgardo quiere agregar algo muy bien muy bien muchas gracias Alberto y creo que lo que yo me llevo es la importancia realmente de seguir invirtiendo en esa maquinaria institucional que nos permite aterrizar la política pública creo que es clave recursos humanos recursos tecnológicos y por supuesto todo lo demás que ya mencionaron me gustaría Edgardo hacerte una pregunta y luego vamos a tener que cerrar justamente porque no tenemos tiempo pero aquí nos dicen existe una evidencia heterogénea en el grado de desarrollo de las capacidades de los ministerios de hacienda en la región y sus procesos son igualmente diferentes ¿cómo desde entidades como el BIT lograr generar un apoyo especializado de acuerdo con las necesidades individualizadas de cada experiencia y procesos que atraviesan los países de la región? la pregunta fue a mi Eduardo sí gracias quiero responder con la experiencia que tenemos en el BIT haciendo esto estamos hoy en día trabajando con tres ministerios de hacienda muy profundamente trabajamos con mucho más pero con tres muy profundamente en su reorganización funcional ¿qué es lo que estamos haciendo en estos casos? básicamente lo que estamos tratando de hacer es de llevar justamente esta experiencia en los modelos de gestión no solamente decirles estas son las funciones que tienen que tener sino decirles además para montar estas funciones se requiere esta organización estos macro procesos estos procesos específicos y estos recursos humanos y materiales para montar no todos no todos los países tienen los recursos para montar esto pero sí se puede hacer gradualmente por ejemplo en Ecuador hemos venido trabajando desde hace ya un par de años en montar una capacidad para realizar evaluación de la calidad de gasto de los programas públicos en Brasil venimos trabajando justamente tratando de fortalecer sus macro procesos que son bastante sofisticados entonces creo que la manera en que estamos enfocando esto y como proponemos enfocar esto es ayudar a los ministerios de hacienda trayéndoles modelos que funcionan de manera que estos modelos puedan ser adaptados a cada realidad pero en todo caso y esta creo que es una reflexión final que es producto de una de las principales lecciones que el profesor Schick nos dejó respecto de cómo funcionan los ministerios de hacienda en el mundo y es que lo más importante es el contexto si no hay condiciones para la reforma esto es un driver muy poderoso como puede ser ahora la necesidad de la recuperación económica una decisión política clara y una capacidad técnica suficiente no es posible avanzar esas tres condiciones son fundamentales y nosotros lo que tratamos en cada momento en que tenemos la oportunidad de apoyar algún país es de asegurar de que esas condiciones estén presentes para poder ir a muchas gracias edgardo y muchas gracias a ambos por esta enriquecedora presentación quiero cerrar este espacio agradeciendo nuevamente a ambos por este estudio e invitarlos a todos a utilizar esta valiosa herramienta desde cada uno de nuestros espacios para promover acciones efectivas que nos permitan apuntar a los esfuerzos de reforma institucional para fortalecer la gestión de los ministerios de hacienda de nuestra región muchas gracias a todos gracias Lea muchísimas gracias a nuestra jefa de división Lea Jiménez y a nuestros panelistas concluimos ahora la primera parte de nuestro evento para dar paso al segundo panel del día de hoy avances institucionales de los ministerios de hacienda economía y planificación de la región antes de continuar quiero recordarles que la copublicación está disponible en la página web del Banco Interamericano de Desarrollo en el enlace que pueden encontrar en la parte derecha de su pantalla con la dirección www.iadb.org slash transformación ministerios de hacienda para quienes tienen teléfonos móviles pueden acceder a través del código QR en sus pantallas quisiera entonces darle la palabra a Camila Mejía especialista senior de modernización del estado del Banco Interamericano de Desarrollo quien moderará este segundo panel buenos días a todos muchas gracias Verónica es un gusto para nosotros desde el Banco Interamericano de Desarrollo poder contar hoy con su presencia en este webinar el cual queremos que sea un espacio de reflexión y de intercambio de experiencias en este sentido quisiera darles la bienvenida a este segundo panel del día de hoy en donde vamos a conversar sobre los avances institucionales de los ministerios de hacienda de la región en el primer panel tuvimos la oportunidad de oír a Alberto y Edgardo contándonos sobre las lecciones que nos deja la evolución de los distintos modelos de los ministerios de hacienda mediante esta comparación de las funciones asignadas normativamente a estas carteras y creo que estas buenas prácticas en el desarrollo de modelos de gestión serán un elemento estratégico para continuar cerrando brechas y trazando hojas de ruta hacia el fortalecimiento de la institucionalidad de los ministerios de hacienda en América Latina y el Caribe el objetivo entonces de este panel es precisamente que podamos abrir un espacio de diálogo para conversar con los protagonistas que han conducido en sus países importantes esfuerzos de reforma institucional para que nos cuenten los desafíos los retos y las perspectivas de estos procesos de reforma institucional creo además que haremos esto en un contexto bastante particular pues nos encontramos aún en medio de una crisis sanitaria una crisis que se ha extendido ya por más de un año con importantes consecuencias fiscales y por supuesto con un gran impacto en las instituciones de nuestros países quisiera empezar entonces por presentarles a los panelistas con los que tendré el honor de conversar en el día de hoy empecemos entonces con la señora viceministra de economía del ministerio de economía y finanzas de Panamá la señora Enelda Medrano la viceministra Medrano cuenta con una amplia trayectoria en el sector público de Panamá y cuenta con una maestría en administración de negocios de la universidad latina una maestría de ciencias económicas de la universidad autónoma de México y una maestría en la escuela latinoamericana de economía de la universidad de Chile contamos también con la participación del señor viceministro de finanzas del ministerio de economía y finanzas de Ecuador Fabián Carrillo el viceministro Carrillo cuenta con una amplia experiencia en el sector público y privado además del sector académico y cuenta con una maestría en la pontificia universidad católica del Ecuador y de Chile contamos también con la participación del señor secretario ejecutivo del ministerio de economía de Brasil Marcelo Guaranís el secretario Guaranís cuenta con una amplia trayectoria en el sector público brasilero y en varios organismos internacionales y es especialista en derecho económico de la fundación Getulio Vargas y tiene una maestría en derecho público de la universidad de Brasilia tenemos también el honor de contar con la presencia del señor ministro de hacienda de Paraguay Oscar Llamosas el ministro el ministro cuenta con más de 25 años de carrera en la función pública en Paraguay ocupando varios cargos en el ministerio de hacienda el ministro cuenta con una maestría en economía en la universidad nacional de Tucumán y finalmente tenemos el gusto de contar con el señor secretario de hacienda del ministerio de economía argentina Raúl Rigo el señor secretario tiene más de 20 años de experiencia en diferentes ámbitos del sector público argentino en áreas de administración presupuesto y finanzas públicas y cuenta con una maestría en gobierno y gestión pública en América Latina de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona bueno como ven tendremos un panel de lujo para el día de hoy antes de empezar quisiera recordarles que pueden hacernos sus preguntas a través del ícono de CUIA ubicado en la parte inferior de la pantalla indicando su nombre país institución y a quien va dirigida su pregunta estas preguntas las estaremos formulando a los panelistas en el espacio que tendremos al final del panel con esto quisiera entonces que empezáramos y creo que no hay como escapar a comenzar conversando con nuestros panelistas sobre la coyuntura actual y el momento tan particular en el que nos encontramos y por supuesto sobre los desafíos que nos plantea la pandemia del COVID-19 en este sentido la pandemia ha obligado a los gobiernos de la región a hacer ajustes y cambios para poder enfrentar esta crisis y sus efectos a corto y mediano plazo y digamos también que estos ajustes han traído consigo decisiones fiscales dramáticas que nuestros países han tenido que tomar al igual que los han obligado a adoptar una serie de programas en este contexto de emergencia la pregunta entonces que quisiera plantearles y que nos contaran es ¿qué arreglos institucionales han implementado desde sus ministerios para asegurarse que estas políticas o programas en este contexto que estamos implementando han podido tener éxito ¿qué ajustes han tenido que hacer para asegurar el éxito de estas políticas y quisiera también que nos cuenten desde su perspectiva ¿qué nos ha mostrado esta pandemia sobre cómo debería repensarse la institucionalidad de los ministerios de Hacienda? Quisiera entonces darle primero la palabra al ministro Llamosas para que nos comente desde la experiencia de Paraguay adelante ministro Muchas gracias Camila antes que nada muy buenos días a todos cordiales saludos al vicepresidente del banco a Richard Martínez a la preciada amiga Lea Jiménez Edgardo y demás autoridades del banco que están participando de este conversatorio también a los colegas de los ministerios de Hacienda y Finanzas de la región realmente me siento honrado y agradecido por esta invitación y la oportunidad de poder compartir las experiencias de Paraguay en el manejo de esta coyuntura tan compleja como mencionaste de la pandemia y obviamente también las necesidades de transformación y fortalecimiento institucional La pandemia nos tomó de sorpresa a todos nuestros países y exigió de parte del gobierno y de los ministerios de Hacienda dar respuestas rápidas a la misma También puso en evidencia nuestras debilidades en los distintos ámbitos lo que hizo mucho más compleja la búsqueda de soluciones rápidas a esta problemática Haciendo un poco de historia de lo que ocurrió aquí en Paraguay en el mes de marzo del año pasado cuando se conocía el primer caso de COVID-19 en nuestro país se adoptaron de manera inmediata una serie de medidas restrictivas que buscaban principalmente proteger la salud de la población Estas medidas apuntaban a restringir la movilidad de las personas la interacción social con el consecuente impacto en la actividad económica Ya para finales de ese mes del mes de marzo el Ministerio de Hacienda lideró la elaboración e implementación de un plan de emergencia que buscaba en primer lugar fortalecer el sistema de salud para atender esta coyuntura proteger los empleos y las empresas y asegurar el funcionamiento correcto del Estado Este plan implicó en una primera etapa un importante paquete fiscal cerca del 5,7% del Producto Interno Bruto buscando mitigar los efectos de la pandemia en la población en materia sanitaria económica y social A estas acciones también se sumaron otras disposiciones en el ámbito monetario buscando asegurar la liquidez del mercado y el correcto funcionamiento del sistema financiero Esta pandemia nos ha obligado como Ministerio de Hacienda a impulsar y gestionar medidas económicas extraordinarias inclusive a intervenir y participar en la ejecución de las propuestas de mitigación no solo en el ámbito macroeconómico sino de políticas enfocadas en el ámbito microeconómico y social Como mencioné además del diseño y articulación de las distintas acciones que fueron incorporadas dentro del plan como los subsidios a los trabajadores facilidades tributarias prórrogas reducciones de impuestos subsidios al pago de servicios básicos implementación de un fondo de garantías para préstamos a MIPIMES entre otros desde el Ministerio de Hacienda hemos liderado y ejecutado uno de los programas de la emergencia sanitaria al que le denominamos PIPIVO que es una palabra en guaraní que quiere decir ayuda de transferencias monetarias a trabajadores por cuenta propias e informales el cual benefició a 7 de cada 10 trabajadores de estos sectores con una inversión superior a los 350 millones de dólares El programa se implementó en tiempo récord ya que en el mes de abril ya estábamos realizando las primeras transferencias a través de medios tecnológicos innovadores tanto para el registro como para el pago del beneficio todo esto ha exigido un mayor esfuerzo técnico de todo el equipo humano del Ministerio de Hacienda ya que a la par se continuó con el cumplimiento de las funciones propias esta experiencia ha propiciado un trabajo coordinado entre las distintas dependencias lo cual muchas veces aunque pareciera natural no se da con tanta facilidad la pandemia puso en evidencia nuestras debilidades institucionales por lo que el gran desafío es capitalizarlas en base a las lecciones aprendidas y avanzar en ese proceso de transformación del Estado en ese sentido ya a mediados del año pasado el Ministerio también ha presentado un plan de recuperación económica donde uno de sus pilares contempla una ambiciosa agenda de reformas que buscan el fortalecimiento fiscal a través de una nueva ley de responsabilidad fiscal e incorporar también un mayor análisis de los riesgos fiscales la mejora del gasto público del ambiente de negocios entre otros ese es el gran desafío para este año que a la par de seguir atendiendo la emergencia sanitaria y sus efectos avanzar en este proceso de transformación ya que los esfuerzos realizados para atender esta emergencia requieren de arreglos institucionales que nos permitan asegurar la vuelta a los niveles de sostenibilidad de las finanzas públicas y de un crecimiento sostenido e incluyente Muchísimas gracias ministro Llamosas estimado viceministro Carrillo por favor cuéntenos en el caso de Ecuador que ajustes se han hecho gracias Camila buenos días con todos un cordial saludo a las autoridades del banco al economista Richard Martínez al resto de autoridades funcionarios primero agradecer por la invitación y este espacio para contarles la perspectiva desde Ecuador de otro lado agradecer también a Alberto y a Edgardo por el trabajo muy interesante que están realizando creo que es el camino correcto en términos de una reforma estructural relevante a nivel de la región desde el punto de vista de Ecuador quizás primero comentarles cuál es el contexto de nuestro país como el programa económico del presidente que se está implementando desde mediados del año 2018 encontró o cuáles son las restricciones de nuestra economía uno de los asesores del señor presidente caracterizaba los cinco no de Ecuador no es cierto no Ecuador no tiene crecimiento económico relevante desde el año 2015 no tenemos reservas producto de un manejo digamos desordenado populista de las finanzas públicas en el periodo de gobierno anterior no teníamos capacidad fiscal no acceso a financiamiento y tenemos el dólar como moneda es decir tenemos una no tenemos moneda propia sobre esa base implementamos un programa económico integral que ponía por delante el ordenamiento de la economía la consolidación fiscal la estabilidad monetaria y preocuparnos de los más importantes aquellas personas que tienen mayor vulnerabilidad por su situación de ingresos o su situación de acceso a servicios sobre esa base hemos implementado un conjunto de decisiones que se fundamentan en mi opinión en una agenda de trabajo muy constructiva con la comunidad financiera internacional este espacio quisiera agradecer profundamente a todos los organismos multilaterales que desde el año dos mil dieciocho diecinueve están apoyando ecuador nos han permitido acceder a los recursos que precisamente nuestro país requería en el momento más difícil de su economía en el en el periodo dos mil dieciocho dos mil veinte hemos podido generar recursos desde el exterior por este acuerdo con la comunidad financiera internacional por aproximadamente veintidós mil millones de dólares de los cuales diecinueve mil millones han sido de libre disponibilidad para fortalecer la capacidad de gestión del estado ecuatoriano hemos emprendido en algunas acciones importantes tal como otros gobiernos a partir de las directrices que estableció el presidente para el periodo para su último año de gobierno no es cierto cuidar de los más vulnerables a través de alimentación salud proteger el empleo y cuidar la dolarización que quizás es el activo más importante que tiene nuestra economía sobre esa base simplemente compartirles algunas reflexiones y algunas ideas el ministerio ha tenido un rol mencionaba Edgardo muy estratégico en términos de dirigir el relacionamiento del estado coordinar interinstitucionalmente la relación con organismos internacionales y tener un papel muy protagónico en protección social en reactivación económica es decir la transversalidad de la acción del ministerio ha sido general hemos emprendido ya en lo específico en algunos hitos importantes entre ellos un conjunto de reformas a nivel de optimizar el gasto del estado utilizar el espacio fiscal que teníamos o que teníamos teníamos básicamente para atender las prioridades de la población fundamentalmente a través del plan anual de inversiones quizás en este contexto que yo les mencionaba hace un momento es importante mencionar que prácticamente Ecuador no ha tenido un impacto significativo en su déficit obviamente se incrementó por una caída estrepitosa de los ingresos de aproximadamente 20% pero sobre la base de este programa económico del acuerdo del programa que tenemos con el fondo monetario un programa de facilidad financiera extendida no hemos descuidado las reformas estructurales al mismo tiempo que hemos atendido cada una de las prioridades particularmente de protección social nuestro gobierno se caracteriza por cuidar de los más vulnerables no es un gobierno de grandes obras o de grandes inversiones en infraestructura pero si hemos tenido la capacidad de cuidar de los más vulnerables y ese ha sido el eje de gobierno fundamentalmente sobre esa base destacar hemos generado durante el periodo de gestión que les mencionaba tres acuerdos con el fondo monetario dos de facilidad financiera extendida y uno de facilidad financiera rápida producto de la pandemia que nos ha permitido dentro de estos 22 mil millones traer recursos insisto a la economía en los momentos más difíciles hemos logrado ustedes conocen hacia mediados del año anterior una reestructuración de una porción importante en nuestra deuda pública la porción que estaba en manos de tenedores de bonos globales por aproximadamente 17 mil millones de dólares con alivios importantísimos en términos de en términos de liberar recursos para reactivación y protección de los más vulnerables hemos emprendido en un programa de reforma también del ministerio de economía y finanzas que seguramente lo vamos a poder mirar más adelante muchas gracias Camila muchísimas gracias viceministro carrillo traslado la misma pregunta a la viceministra medrano está silenciado su micrófono bueno mientras la viceministra soluciona el tema con su micrófono quisiera estimado secretario guaraní que nos cuente sobre los arreglos institucionales que han implementado en el ministerio de economía de brasil y las perspectivas que esta pandemia plantea desde desde su visión para la institucionalidad de los ministerios de hacienda gracias gracias Camila y hoy buenos días buenos días buenos días a todos un gusto estar aquí con ustedes saludos mis compañeros de américa latina y todos del staff de BID aunque sea posible hacer un portuñol avanzado pero para para mejor comprensión de todos yo voy a hablar en portugués pero intentaré hablar despacito y si por favor no estuviera hablando despacio levanten las manos por favor muchas gracias el ministerio de economía de brasil fue creado en 2019 el ministerio de economía fue creado con el objetivo de juntar todas las fuerzas y todas las áreas económicas del gobierno de brasil para emprender las reformas económicas que entendemos son necesarias para la economía del país y en ese sentido tenemos nos dicen que la gente del staff nos dice que hay interpretación simultánea disponible entonces procedimos a crear un ministerio de economía justamente para emprender todas las reformas que estimamos necesarias en un ministerio muy grande en brasil juntando a cinco ministerios distintos el de hacienda el de planificación el de desarrollo el de industria de comercio de previsión social y de trabajo y empleo esos son los frentes económicos para que el gobierno pudiera emprender las reformas el 2009 fue un año muy importante para nosotros ya que aprendimos una gran reforma provisional como para todos los países la pandemia empezó aquí en 2020 estamos trabajando en el próximo conjunto de reformas y tuvimos que reestructurarnos para poder atender los impactos económicos generados por el coronavirus para toda la población y a tal efecto ya en la primera semana de marzo establecimos un grupo de trabajo que yo mismo coordiné aquí con el viceministro con todas las áreas interrelacionadas con la población como para trabajar en políticas públicas en el marco de un pacto económico para nosotros fue muy interesante ver las capacidades disponibles para realizar conjuntamente con los ministerios esas reformas y eso fue muy importante como para poder atender las necesidades de la población en la emergencia reuniendo a todos los ministerios en forma simultánea para acometer políticas muy serias y en un mes logramos generar importantes políticas para reducir el impacto económico para la población con énfasis en la protección de los más vulnerables y las personas de la economía informal que no tenían beneficios sociales y que necesitaban una ayuda de emergencia durante meses se abonó una suma para que la población pudiera sobrevivir mientras la economía se encontraba detenida después hubo un segundo grupo de medidas tendientes al mantener el empleo y las empresas y permitiendo una flexibilización de los contratos de trabajo a los efectos de que las empresas pudiesen dejar a las personas trabajando menos horas o en casa mientras que el gobierno brasileño pagaba una parte del suelo de esas personas un programa que llamamos el beneficio de empleo que para nosotros también resultó muy eficaz no aumentó así el número de personas desempleadas las personas pudieron mantener su relación con las empresas y esto permitía una reactivación veloz cuando la pandemia empezó a mejorar y en último cuatrimestre o en los últimos tres meses del año pasado empezó a haber repunte y el último conjunto de medidas buscaba que pudiéramos dedicar recursos rápidamente a quienes los necesitaran para hacer frente a la pandemia los ministerios de salud los ministerios de defensa de educación los ministerios que tenían una intervención directa en la lucha contra la pandemia para hacer todo esto armamos ese grupo flexibilizando algunas reglas fiscales en el marco de la emergencia para poder separar los gastos de la economía normal de lo relacionado con la pandemia y esa segregación fue muy útil para nosotros claramente tuvimos gastos extraordinarios el año pasado y la presentación del panel anterior muestra justamente el desarrollo del PBI y el nivel de deuda y nosotros pudimos dedicar los recursos y así volver a nuestra trayectoria de consolidación fiscal posteriormente y también esto fue muy útil la estructura que armamos para responder rápidamente políticas que hubieran tardado meses para elaborarse se elaboraron en días para atender velozmente a la población el BID nos ayudó enormemente en la estructuración y acompañamiento desde el principio les pedimos la creación de una unidad de suministro de entrega que nos ayudó a organizar acompañar e informar a la población de la mejor manera posible con relación a todas las políticas entiendo que nuestro acuerdo institucional creado para el Ministerio de Economía y para las reformas fue sumamente valioso para también fomentar esas medidas en el marco de la pandemia agilizando los procesos de decisión y de elaboración de procesos de políticas públicas eso fue gracias a la labor del Ministerio de Economía y acercándonos al final de año con una mejora en la situación de la pandemia vimos una reactivación de la actividad económica pero lamentablemente después empezó a elevarse la cantidad de infecciones y muertos y ahora estamos en proceso de retomar nuestras políticas ahora estamos justamente viendo los temas de flexibilización de los contratos de trabajo los beneficios yo diría que esas serían mis observaciones iniciales respecto de cómo nos organizamos para enfrentar la pandemia muchas gracias señor secretario creo que su micrófono ya está funcionando sí listo buenas buenas a todos un saludo a los organizadores del Banco Interamericano a los expositores que tuvimos y que nos han proporcionado un marco muy adecuado para seguimiento y referencia en las tareas que nos imponen desde el punto de vista administrativo y de organización y gestión esta situación de pandemia generalizada yo quiero ser breve en cuanto a los antecedentes pero quisiera dedicarle unas palabras a recordar las características muy peculiares que tiene la economía panameña nuestro sistema y que nos diferencia digamos sobre la organización de base para funcionar en frente a la situación financiera y a la situación de crisis de pandemia que estamos viviendo en primer lugar Panamá desde la formación de su república en el año dos mil mil novecientos tres nosotros nacimos sin banco central y así nos hemos mantenido por ciento diecisiete años todos los demás países y todavía incluso cuesta entender cómo funcionamos solamente con el brazo de política fiscal y no la política monetaria entendida en toda su extensión para ello y en su lugar tenemos un banco central un banco nacional de Panamá que es el agente fiscal de la nación y es el que es reconocido y que nos permite este vincular y realizar las tareas correspondientes en cuanto a la administración y manejo de los recursos financieros dentro y de fuera del país eso ha sido como balance en todo en todos los años de funcionamiento de nuestro país un balance positivo pero en esta pandemia obviamente ha provocado y ustedes saben que en las estadísticas oficiales las caídas más una de las caídas más grandes del Producto Interno Bruto ha sido en Panamá pero veníamos ya desde años anteriores reduciendo el crecimiento de la economía y justamente en la mitad del segundo semestre del año 2019 que asumió el presente ciclo de gobierno ya teníamos problemas respecto a los presupuestos de ingresos establecidos y los recaudados en términos reales nos llevó apenas tres meses de haber asumido el manejo del gobierno a llevar a la a la legislativa a la asamblea nacional la revisión de los controles fiscales de la ley de responsabilidad social fiscal porque obviamente la no íbamos a cumplir la meta establecida en el programa eh por la administración anterior eso lo señalo porque ya la la pandemia que se declara la emergencia en el año dos mil y veinte en el mes de marzo en Panamá ya venía la situación debilitada el tema el debilitamiento muy grande del ahorro público y no no estaba la situación no se veía bien y sabíamos que teníamos que asumir de inmediato una tarea de reformar de revisar la estructura de los ingresos tomar medidas de mejora en la administración de los ingresos y también revisar la calidad del gasto eh la pandemia como como otros han dicho y es así nos tomó también de sorpresa no estaba en el panorama y ha sido eh en verdad muy eh los efectos muy importantes y sabemos que nos marca fiscalmente no solamente el año 2020 como ha sido sino también el actual y todavía es un proceso en desarrollo ese punto es importante porque eh para las medidas específicas que se han tomado de enfrentar la pandemia inmediatamente se tuvo que eh revisar los presupuestos disponibles se hizo una reorientación de los presupuestos con una contención del gasto importante eh dedicando con ello dos mil millones de dólares a la atención de la emergencia ese con la declaración de la pandemia también se se puso como prioridad fundamental en la atención a la crisis sanitaria a las medidas de salud pública y a poner todos los esfuerzos y recursos necesarios para eh proporcionar una atención y control eh de la salud de la población eso marca las prioridades y la asignación de los recursos y este además para poder apoyar porque el el hubo que hacer tomar medidas como como en muchos países de eh de tener actividades económicas de aislamiento eh de la población y por tanto de suspensión de clases y también de la la ruptura de la continuidad en las funciones normales manteniendo eso sí las más las más esenciales eh como son la la distribución de alimentos los supermercados medicina etcétera pero limitando y el servicio bancario eh la primera eh medidas que se tomaron fue en primer lugar eh procurar la 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 mayor liquidez posible sostener desde el punto de vista de gobierno eh el el gasto el nivel de presupuesto de proponer de desarrollarlo y para ello como no tenemos un banco central obviamente el esfuerzo que se hizo durante el año dos mil veinte fue asegurar eh la disponibilidad la mayor disponibilidad de liquidez eh posible con lo cual el esfuerzo eh representó la atracción de recursos desde fuera eh de un aproximadamente entre un un nueve doce por ciento y la caída del del producto interno bruto y de los ingresos corrientes en el mes de marzo y sobre todo en el primer trimestre del año fue realmente importante la consecuencia obviamente de esto eh el aumento eh en el endeudamiento más acentuado en nuestro caso pero teniendo la posibilidad y eso eh procuramos siempre mantenerlo de un acceso al crédito internacional eh las emisiones que hemos hecho en el mercado internacional para poder solventar y la con la la el financiamiento a través de multilaterales también ha sido sostenido hemos trabajado en colaboración con ellos diseñando y estableciendo desde el punto de vista de la atención social el tema del Panamá solidario como hemos denominado eh la atención eh a la población en cuanto al suministro de alimentos eh la atención básica de salud este el esfuerzo a través de la tecnología de desarrollar mecanismos que permitieran facilitar este el acceso y la el llegar eh eh la los vales digitales los bonos eh el esfuerzo y la organización eh importante que se realizó con el apoyo de la producción nacional de las bolsas de comida y su distribución a nivel nacional y eh ello para contribuir a la atención y a evitar este eh que estuviese la población desabastecida pero el monto importante del la tasa de desempleo de los contratos suspendidos también este requirieron un esfuerzo adicional en el sentido de eh cubrir también incorporar y dar cobertura a esa población que tenía suspendidos sus ingresos a este momento y eso también ha implicado eh el mantener ello todavía nosotros estamos en en estado de emergencia hemos logrado desde el punto de vista sanitario en este momento un nivel alentador en el sentido de que eh la reducción de la de los contagios diarios de las muertes este están sustancialmente reducidas pero entendemos perfectamente que este es un proceso en en transición y que Panamá y como el resto del mundo nosotros no estamos solos este necesitamos eh contener y cuidar ese avance desde el punto de vista de salud porque también este desde el primer momento entendimos que sin control de la pandemia no podríamos este conseguir un regreso y una reactivación económica con fuerza así que eh eh eso obviamente y no sé si en la oportunidad siguiente porque no quiero extenderme mucho estamos también claros que para atender todo eso y los retos y los desafíos que nos imponen hacia adelante porque nos estamos fuera fuera del del de la de las de las metas que a mediano plazo teníamos desde el punto de vista fiscal tuvimos que ir nuevamente a ajustar los niveles de eh de que la ley de responsabilidad social nos no está habíamos establecido en el mes de en el segundo semestre del 2019 y se elevaron notablemente eh tanto que en el año 2020 nuestra nuestra situación de déficit estuvo en el orden de los del 10% eh estamos trabajando con un fortalecimiento desde el punto de vista de nuestras estructuras de seguimiento de área de presupuesto este y también en el área de ingresos fortaleciendo las recaudaciones procurando con el apoyo también de de programas eh en el dentro de los cuales participa el banco interamericano eh como fuente de financiamiento y también de asesoramiento y otras multilaterales fortaleciendo esas estructuras para trabajar con más firmeza hacia adelante en el en la recuperación de los niveles y también mirando el el otro tema que solamente voy a mencionar es que la estructura de nuestra economía es muy abierta en muy muy buena parte del de los ingresos provienen de turismo el turismo internacional eh el hecho del cierre como en otros países ha tenido un impacto y una caída importante afortunadamente eh las funciones del canal de Panamá que es un exportador de servicios importante en nuestra economía no se ha visto mermada y continúa este su desarrollo dentro de un marco bastante normal no ha tenido un efecto y un impacto negativo con lo cual este requerimos también trabajar fundamentalmente en la mejora del gasto en la eficiencia porque los costos de oportunidad de los recursos que podemos obtener son mucho más altos en este momento sabemos que el tema del endeudamiento no es un tema sostenible en largo plazo ni tampoco queremos eso cuidamos nuestro crédito internacional pero enfrentamos esos desafíos que compartimos con el resto de los países pero que tienen una especificidad como en todos los países distinta yo yo no sé si aquí lo dejo para poder tener la oportunidad después de entrar más profundamente en algunos temas sobre la organización institucional pero quería dejar ese mensaje muchas gracias muchísimas gracias quisiera finalmente pasarle la palabra al señor secretario Rigo y que nos comente su perspectiva desde la experiencia argentina Bueno muchísimas gracias Camila por otorgarme la palabra un saludo a todos los colegas naturalmente me sumo al agradecimiento a las autoridades del BID por la invitación a participar en este conversatorio en especial la verdad un reconocimiento al trabajo de Alberto y Edgardo que creo que es un aporte metodológico fundamental para comprender precisamente en cada uno de los países de la región el estado el estatus de estas funciones tradicionales estas funciones modernas de los ministerios de Hacienda y comprender precisamente las brechas y las herramientas que tenemos para cerrar esas brechas en el caso concreto de esta participación realmente el año 2020 fue un año de un enorme desafío fiscal Argentina sigue siéndolo porque como ocurre en todos los países de la región digamos la pandemia sigue todavía causando problemas dificultades y tensiones sin embargo creo que en el caso de la República Argentina yendo a los arreglos institucionales que abordó el país precisamente para enfrentar contener mitigar los efectos sanitarios y sobre todo económicos de la pandemia tienen que ver en primer lugar con un marco de acuerdo político importante el presidente Fernández promovió la participación activa del Congreso de la Nación no solamente en la identificación de las prioridades de política tanto en el campo sanitario como en el campo fiscal económico asistencial sino también en la disposición de los recursos fiscales precisamente nuestro presupuesto del año 2020 fue modificado ampliado por una ley del Congreso precisamente para dar espacio a todos los gastos toda esta movilización de recursos como bien se mencionó creo que Edgardo lo mencionó que en el caso de la Argentina estuvo en un entorno del 5% del PIB entre digamos las facilidades tributarias los mayores gastos y los movimientos también por debajo de la línea que asumieron básicamente la forma de préstamos a los gobiernos subnacionales y también de distintos tipos de incentivos bonificaciones de tasa al sector privado precisamente para permitir paliar la situación digamos de tensión económica producto en general de todas estas medidas de aislamiento y de confinamiento de la población entonces decía por un lado la modificación de la ley de presupuesto 2020 a través de la participación del Congreso que dio espacio no solamente para esta movilización de recursos sino también para su financiamiento como ustedes saben la República atraviesa o estaba atravesando en ese momento una situación de dificultad en cuanto al acceso al crédito nacional e internacional gran parte de esa movilización de recursos fue financiada mediante digamos la emisión monetaria del Banco Central y eso también fue aprobado por el Congreso Nacional entonces yo diría un primer elemento en cuanto a la regla institucional el acuerdo político institucional en el marco del Congreso creo que el segundo elemento que caracterizó ese arreglo institucional tiene que ver con una movilización muy profunda profesional y comprometida diría yo del Gabinete Nacional en un Gabinete Económico y Social que precisamente fue sobre la base de los lineamientos dictados por el Poder Ejecutivo instrumentando un conjunto de políticas que buscaron por un lado como decíamos mitigar los efectos estrictamente digamos sanitarios todo lo que podríamos desde un punto de vista presupuestario identificar como gasto en la función salud fortalecimiento del sistema público de salud la adquisición de digamos todos los instrumentos necesarios para los cuerpos médicos profesionales a la par de toda aquella tarea que tuvo que ver con el acompañamiento profesional en el campo de la salud el segundo gran elemento tuvo que ver con las políticas que se ocuparon de atenuar los efectos del confinamiento económico sobre la población con foco en la población con altos grados de vulnerabilidad ustedes saben que en la República Argentina instrumentamos el ingreso familiar de emergencia el IFE que constituyó una asignación mensual durante todo el periodo del recrudecimiento de la pandemia durante el año 2020 esto alcanzó a unas 9 millones de personas tengan ustedes en cuenta que en la Argentina vivimos 45 millones de argentinos y argentinas es decir que 9 millones de compatriotas es un número bien elevado y eso tuvo un efecto realmente importante en términos de contención de la indigencia y de la pobreza naturalmente a la par de esta herramienta de contención se puso también en práctica otra política la asistencia al trabajo y a la producción el ATP que consistió precisamente en facilidades tributarias y distintos tipos de subsidios préstamos y promociones al sector productivo fundamentalmente para tratar de preservar el saber hacer de la economía y mitigar los efectos de la disminución de la actividad económica sobre grandes sectores sobre todos los más castigados como el turismo el comercio y en menor medida pero también la industria creo yo que estas son las dos grandes caracterizaciones de los arreglos institucionales que nos permitieron transitar de la mejor manera posible la pandemia durante el año 2020 ustedes seguramente conocen y si no tengo el gusto de compartirlo el año 20 o durante el año 2021 nuestro presupuesto nacional digamos no prevé financiamiento para estos dos programas IFE y ATP porque los hemos considerado programas de emergencia y en ese sentido asociados al peor momento de la pandemia si nuestro presupuesto actual prevé el fortalecimiento de programas de asistencia y de promoción habituales digamos en el presupuesto nacional decía un financiamiento extra prioritario privilegiado precisamente para acompañar tanto a estos grupos de la población vulnerable como a todo el sector económico acompañarlos en este tránsito en este camino pospandemia un camino pospandemia que es un camino sumamente diría yo proceloso ¿no es cierto? porque se suceden estas nuevas olas estamos en este momento en la Argentina atravesando diría yo el ojo del huracán de la segunda ola del COVID con el recrudecimiento de los indicadores digamos complicados de esta situación de modo tal que estamos precisamente tratando de mitigar y de llegar a estos a estos grupos objetivos por otro lado creo que esto es interesante y sobre todo para tomar alguna de las consideraciones que hizo la viceministra de Panamá que tienen que ver precisamente con el acceso al crédito ustedes saben que durante el año 2020 la Argentina atravesó un proceso de renegociación de su deuda externa un proceso que podemos digamos caracterizar como exitoso en términos de la quinta que logró el país la disminución de la carga de intereses sobre el presupuesto y esto ha venido de la mano de una digamos decidida acción de reconstruir de reconstituir la posibilidad de el endeudamiento en moneda nacional nuestro país nuestra economía tiene una larga digamos situación de digamos exposición a digamos tensiones en el mercado de cambio y tensiones en su balanza de cambios entonces reconstruir la posibilidad sobre la base de la confianza diría yo de un mercado de deuda doméstica es un desafío en este momento y diría yo que es otro otro de las aristas de este arreglo institucional digamos en el marco de la pandemia aprovechar si cabe el término la oportunidad para precisamente sentar las bases para un mercado de deuda que permita canalizar el ahorro de los argentinos y las argentinas sean estos individuos o firmas hacia el financiamiento diríamos virtuoso del tesoro y naturalmente del presupuesto y de las políticas públicas que el presupuesto nacional financia estas serían en apretada síntesis diría yo las tres situaciones que de algún modo caracterizan en los arreglos institucionales que se dio la argentina para precisamente atravesar este complejo momento de la pandemia un último comentario creo que es importante en lo que hace a nuestra actividad diaria que es la la administración de de distintos agencias reparticiones jurisdicciones de la administración pública nacional hemos tenido también que enfrentar diría yo el desafío del trabajo remoto el teletrabajo esto para sobre todo para el gobierno federal ha sido una enorme oportunidad que nos ha permitido de algún modo corroborar el trabajo que fundamentalmente desde la Secretaría de Hacienda se viene impulsando y concretando en los últimos por lo menos 15 años que tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de todas nuestras capacidades tecnológicas para poder asegurar de manera remota y de manera segura y de manera permanente digamos el servicio de administración financiera para todo el sector público esto toma especial relevancia en estos momentos diría yo de necesidad sobre todo de que gran parte de nuestros colaboradores permanezcan seguros en sus casas pero al mismo tiempo digamos brindando los servicios de administración financiera precisamente de ejecución del presupuesto de pago para lograr que todas estas políticas que debemos instrumentar en la emergencia y en la post emergencia digamos se puedan instrumentar de manera efectiva segura oportuna en tal sentido todo el trabajo que durante los últimos 15 años ha liderado la Secretaría de Hacienda en términos de digamos despapelización de interoperabilidad entre los sistemas de conectividad y de seguridad de toda esa ese aparato tecnológico y funcional realmente nos ha permitido atravesar con tranquilidad esta etapa de enorme desafío preservando insisto los servicios de la administración financiera para toda la administración nacional y por otro lado acompañando a nuestros colaboradores para que estuvieran seguros en sus domicilios y no expuestos sobre todo al virus en los peores momentos de la pandemia yo creo que hasta aquí podríamos dejar esta etapa de la participación para dar espacio a otros colegas y bueno y continuar con la actividad muchísimas gracias a todos y gracias Camila por la participación gracias señor secretario Rigo muy interesante y usted me da pie con su respuesta para la siguiente pregunta que quisiera plantear como bien nos comentaba todos estos programas o todas estas medidas que se implementaron en el contexto de la pandemia también fueron posibles gracias digamos a un proceso de reforma institucional o de fortalecimiento institucional que ya se venía dando en este sentido quisiera viceministro Carrillo que nos contara el BID ha venido trabajando con el ministerio de economía y finanzas digamos muy de la mano en todo el tema que está relacionado con su reforma institucional y quisiera viceministro que nos cuente un poco más de las áreas en las que se ha enfocado esta reforma institucional y un poco metiéndole el ingrediente de la coyuntura fiscal de Ecuador que usted nos comentaba antes como esta coyuntura ha potenciado la necesidad de fortalecer ciertas áreas o ha digamos cambiado la forma que esta reforma ha ido tomando con mucho gusto Camila primero en concepto nosotros cuando planteamos esta reforma con el apoyo de ustedes del BID y de CEPAL fundamentalmente en general lo que queríamos es pasar de una institución de registro de una institución que opera a una institución que lidera y tiene una visión estratégica de corto mediano y largo plazo ese es el concepto general luego atender ciertas particularidades institucionales fundamentalmente relacionadas con darle mayor fortaleza el señor presidente tomó una decisión de adscribir al ministerio de finanzas de hacienda el ministerio de política económica había que fortalecer eso asesoramiento económico a las gestioncias públicas que que estábamos buscando dentro de esta visión estratégica fundamentalmente el viceministerio de finanzas me voy a referir a las áreas que están a mi cargo actualmente tiene una estructura de siete subsecretarías que están enfocadas fundamentalmente a operaciones de registro y un poco a ciertas coyunturas de relacionamiento con otras instancias del sector público en esencia que estamos haciendo primero optimizando el eje del proceso no fue reducir al ministerio sino darle mayores instrumentos y fortalecerle desde esta perspectiva estratégica en lo concreto crear una oficina de deuda debidamente estructurada sobre la base de estándares internacionales a través de fusionar dos subsecretarías la de financiamiento público y de tesorería básicamente de acuerdo a las mejores prácticas internacionales vincular el manejo del flujo con la gestión de obtención del mismo a través de financiamiento público se ha mencionado por parte de otros colegas la necesidad de fortalecer los ingresos nosotros planteamos crear una subsecretaría de ingresos fiscales eso no existe actualmente es una dirección dentro de la subsecretaría de presupuesto que nuevamente lo que permite es tener una visión estratégica que apoye el proceso de sostenibilidad fiscal desde una perspectiva de una mejor gestión de los ingresos tributarios de los ingresos relacionados a la actividad petrolera minera y otro tipo de ingresos creemos firmemente en nuestro ministerio que las personas que deben formulan la propuesta la proforma perdón la proforma del presupuesto general del estado no puede ser conceptualmente las mismas que operan la proforma es decir la trampa de la actividad y una visión más bien operativa limita que procesos de optimización del gasto público de reorganización de instituciones de una reorientación de las prioridades de gasto sea hecho desde una perspectiva estratégica entonces una línea transversal de la reforma es lograr una optimización del gasto público a través de potencializar la capacidad del ministerio nuevamente desde una visión estratégica de corto mediano y largo plazo elementos como los que mencionaban digamos modernos como se han mencionado por parte de Edgardo y de Alberto el área de riesgos fiscales se está creando a la luz de un conjunto de reformas estructurales que ha emprendido el ministerio de economía y finanzas durante los últimos tres años básicamente a nivel del código de planificación y finanzas públicas se está fortaleciendo esa área a través de crear una dirección específica de acuerdo a mejores prácticas internacionales y tener esta visión nuevamente estratégica y transversal el fortalecimiento de la capacidad nosotros encontramos un ministerio tremendamente débil y desestructurado un ministerio que había sido utilizada por la administración de gobierno anterior como una especie de cajero automático simplemente para procesar prioridades sin ningún sentido muchas de ellas eso había que reconstruir análisis y programación fiscal estadísticas fiscales de acuerdo a los mejores estándares internacionales es parte del ejercicio de reforma esto con el apoyo del fondo monetario internacional estamos implementando el manual de estadísticas de finanzas públicas del 2014 estamos terminando justamente este proceso para que el presidente Moreno entregue cifras claras consistentes ordenadas con total transparencia de la situación económica del país lo cual no ocurrió al inicio de la gestión del señor presidente fortalecer elementos como las alianzas públicos privadas gestión delegada desde una perspectiva integral tanto el área de economía y finanzas les mencionaba y finalmente otro de los elementos que destacaban como esta modernidad en los ministerios hace referencia a la seguridad de la información a este manejo estratégico y de la gestión de los datos procurando que en esta nueva normalidad la operación del ministerio que había sido muy bien resaltada por uno de los panelistas esté cuidada y nos permita operar en esta nueva normalidad como lo hemos hecho sin mayores novedades eso mi querida Camila muchas gracias nuevamente por el espacio muchísimas gracias viceministro Carrillo muy interesante y me gustaría ahora trasladar una pregunta al secretario Guaraní porque de forma similar a lo que ha hecho Ecuador en Brasil también se realizó en los últimos años una serie de reformas institucionales muy importantes con la fusión de varias carteras de estado en un solo ministerio y yo creo que sería muy interesante si nos pudiera contar un poco más sobre esta fusión y cómo esta fusión está transformando aspectos como el proceso de decisión para asegurar la coherencia en el diseño y también en la implementación de políticas fiscales y económicas aspectos como la capacidad estratégica del ministerio para la asignación del gasto o la capacidad para alinear programas con políticas multisectoriales gracias Camila escucha si eh voltando para el portugués como shifting pasando al portugués un poco volviendo a la primera pregunta cuando asumió el gobierno de Bolsonaro a principios del 2019 el diagnóstico era que teníamos muchos ministerios 30 ministerios y la intención aparentemente era bajar a unos 20 ¿cuál era el deseo? mejorar y optimizar la implementación de las políticas públicas muchas veces hay temas separados en distintos ministerios y se dificulta la coordinación yo soy funcionario público del ministerio de hacienda desde hace 20 años y muchas veces me enfrenté a dificultades de implementación de las políticas públicas justamente por eso hay temas que están en los mismos ministerios pero con ministros diferentes y aunque hace una alineación se demoran más las cosas y la implementación la intención era eficientizar y aumentar la capacidad de reforma así que fusionamos algunos ministerios tres grandes ministerios se fusionaron de políticas sociales con el nombre de derechos humanos mujeres familia un ministerio más orientado a las políticas sociales otro más para las cuestiones federales temas de los estados y municipalidades que es el ministerio de desarrollo regional consiste en una función del ministerio de ciudades de integración nacional con programas que se desarrollan con los estados tenemos 26 estados de nuestra federación aparte del distrito federal y después los municipios tenemos 5.500 municipios en brasil así que se trata de programas que se enfocaron más en la distribución de recursos que no son los del gobierno federal y después el ministerio de economía como decía fusionamos a 5 carteras distintas 5 ministerios diferentes con orientación a políticas económicas por ejemplo el ministerio de planificación era el responsable de preparar nuestro presupuesto pero no era el responsable de la ejecución presupuestaria de eso estaba a cargo el tesoro la hacienda entonces por un lado el ministerio de hacienda y por el otro la planificación muchas veces las políticas fiscales o las discusiones sobre consolidación fiscal se realizan entre los dos ministerios al unirse se genera un mejor nivel de coordinación de la planificación de gastos y de análisis y de ejecución de gasto ese fue uno de los primeros beneficios que vimos con la fusión de los ministerios por otro lado tenemos un ministerio de hacienda una de cuyas funciones es cuidar la competitividad de las empresas y después el ministerio de industria que muchas veces aborda políticas públicas y que genera un poco más de proteccionismo así que son políticas que entran en conflicto en cierta forma así que la idea fue unir a los dos ministerios dentro del ministerio de economía orientando todas las políticas para desarrollar un mayor nivel de competencia mejorando la reglamentación desburocratizando y desregulando sectores y generando una mayor productividad o sea políticas que antes entraban en conflicto pasan a armonizarse y del mismo modo ahora nos encontramos con una economía muy cerrada en Brasil que necesitamos abrir al juntar estas dos carteras también trabajamos en la apertura comercial con énfasis en la ampliación de nuestro comercio exterior empleo hacienda muchas veces también hay políticas que se contradicen se buscó reducir el costo de las contrataciones por un lado y por otro lado garantizar derechos que a veces generan costos excesivos y que generan desempleo entonces cómo compatibilizar esas dos cosas cómo hacer para que todos trabajen juntos en pos del mismo objetivo que es darle más empleo a la población y mejorar la calidad de vida todas esas funciones tan diferentes y que muchas veces iban en sentidos diferentes pasaron a ser coordinadas por el mismo ministro con la capacidad de unir esos distintos universos y encaminar políticas por una misma senda y si puedo compartir la pantalla rápidamente a ver un segundito si lo logro pueden ver bien estoy tratando de que se vea la presentación nuestras grandes funciones y reformas en lo atinente a la función de los ministerios pasaron por trabajar en un paquete de reformas en forma coordenada la reforma previsional por ejemplo fue nuestra primera reforma en brasil emprendimos la mayor reforma en nuestra historia del sistema previsional y con apoyo popular la población salió a las calles para apoyar la reforma eso fue muy interesante vemos que logramos traducir eso para reflejar las necesidades de la gente la reforma previsional buscaba luchar contra los privilegios de los funcionarios públicos como yo que teníamos en nuestros beneficios y que generaban una gran carga para el estado así que logramos aprobar una reforma muy poderosa en 10 meses y era un debate que llevaba años en brasil y después todos nuestros demás frentes de reforma a continuación el frente fiscal cómo mejorar el gasto público cómo mejorar la evaluación del gasto público para gastar de mejor manera los recursos de la población ya hicimos una buena parte de eso incluso durante la pandemia al igual que otros varios colegas explicaron en el marco de las dificultades buscamos ver tener espacio fiscal para gastar adecuadamente en función de las necesidades de la población logrando aprobar componentes importantes en materia de avance fiscal para que las personas para que nosotros en estas situaciones podamos deshacernos de los gastos excesivos para disponibilizar más recursos en función de las necesidades de la población y también implementando nuevos mecanismos de revisión del gasto en nuestro sistema fiscal proseguimos con la agenda de reformas en el Congreso nos quedan dos años de gobierno y tenemos la intención de lograr la aprobación de una reforma administrativa de nuestro sistema de funcionarios públicos y de contratación en el marco del gobierno eso ya está en el Congreso y entendemos que está la voluntad de tratar este tema y aprobarlo en los próximos meses esa sería una gran prioridad para nosotros en este año la reforma tributaria para mí es la más importante del país para poder generar más productividad y más competitividad y así mejorar el entorno de negocios parte ya ha ido al Congreso y otras partes se van a enviar también en los próximos meses para que podamos mantener esa conversación de manera conjunta que estamos tratando de hacer mostrar que tenemos que gastar menos recursos públicos gastar mejor evaluando el gasto en función de lo que efectivamente son las necesidades de la población al mismo tiempo permitiendo que el sector privado invierta más tenemos que generar más inversión privada y menor dependencia del sector público por eso la conjunción de esas carteras dentro del ministerio permite esa coordinación de las reformas al mismo tiempo siempre hubo una mayor resistencia a abrir más la economía a reducir los aranceles para las importaciones esto en función de nuestro sistema tributario y reglamentario la intención es mostrar que estamos desregulando bajando los aranceles que pesan sobre las importaciones reduciendo los costos de los servicios en Brasil mejorando el entorno de negocios y así sí vamos a poder ir abriendo la economía reduciendo los aranceles de las importaciones y permitiendo un mayor ingreso de productos importados y ampliando el comercio exterior es un camino que tenemos que recorrer juntos en beneficio de todos y también aquí entra el tema de la reforma tributaria la reforma laboral que también es importante para mejorar nuestro entorno de negocios y permitir que se contraten a empleados en Brasil y también reducir a veces la cantidad de empleados aquí tenemos un nuevo programa de contratación de personas con modalidades novedosas para reducir la cantidad de desempleados en el país de personas sin empleo y también la importancia de las asociaciones públicas o privadas tenemos muchas empresas estatales en Brasil con gran presencia en la economía ya privatizamos bastante pero también nos quedan bastantes objetivos para este año y entre este año y el que viene prevemos privatizar la empresa Nacional de Electricidad Electrobrice y la de Correos son dos grandes empresas estatales y también se está tratando el tema del Congreso para posibilitar la privatización la privatización de empresas implica gastar mejor los recursos públicos y fomentar mayor competitividad en el sector sin que haya interferencia por parte de empresas estatales y así estar más livianos y posibilitar más inversiones y también tenemos un programa de concesiones para alianzas con el sector privada asociaciones o alianzas para inversión con una cartera de decenas de proyectos se están armando road shows constantemente y también estamos estudiando grandes proyectos y ejecutando concesiones hace tres semanas tuvimos una concesión exitosa vial también de terminales aeroportuarias y con 22 aeropuertos en el país hubo un proceso muy importante con empresas internacionales incluso en el contexto de la pandemia se dio eso y esos arreglos institucionales de los ministerios nos permiten coordinar todas las reformas y decidir la secuencia de tiempos adecuada para las reformas y para que sean tratadas con eso y esto facilita bastante nuestro debate dentro del gobierno yo tengo más trabajo aquí en el ministerio de economía para coordinar todas las áreas pero cuando sale de acá del ministerio de economía va a la presidencia o va al congreso y ya está todo ajustado no solamente con todas las distintas áreas dentro del ministerio sino también con las otras reformas que son muy importantes la tributaria la laboral es importante porque esto se articula con la apertura comercial y el mejoramiento del entorno de negocio así que el gran avance en nuestra estructura institucional pasó por la coordinación de las reformas y hemos podido ya cumplir con bastante los objetivos y esperamos que ya el año que viene podamos aprobar una parte importante y seguir con este proceso de apertura y de asociaciones también en versiones privadas creo que con eso me puedo detener aquí sería una transición perfecta para conversar ahora con el secretario Rigo porque me parece interesante contrastar digamos la experiencia que acabamos de discutir de Ecuador y de Brasil por supuesto con la experiencia de Argentina en materia de reforma institucional del ministerio de Hacienda que ha sido precisamente la opuesta ustedes han reducido significativamente en los últimos años sus competencias para enfocarse principalmente en temas de Hacienda y en este sentido quisiera que nos contara sobre el proceso de reforma y las áreas de gestión del ministerio digamos que este tipo de reforma les ha permitido fortalecer y yo creo también sería interesante entender los desafíos que también plantea este otro tipo de reforma institucional Muchísimas gracias Camila Bueno en realidad creo que es importante lo manifesté en mi anterior intervención creo que hay que poner de resalto el valor de este trabajo que nos acercan Edgardo y Alberto porque nos permite conceptualizar estas dos funciones o estos dos conjuntos de funciones las tradicionales y las modernas asociadas las primeras a ministerios de Hacienda vinculados o con un perfil de control y las segundas asociadas a ministerios de Hacienda que se interesan fundamentalmente por la aplicación estratégica de recursos para el desarrollo antes de entrar en el fondo del asunto déjenme poner aquí un matiz en la República Argentina los arreglos institucionales y jurisdiccionales hacen que estas funciones modernas de la Hacienda pública estén compartidas diría yo entre el Ministerio de Hacienda o de Economía y la Jefatura de Gabinete de Ministros en efecto la Constitución Nacional le otorga a la Jefatura de Gabinete de Ministros un rol preponderante en lo que refiere a la administración a la ejecución y a la evaluación presupuestaria y sobre este último punto la evaluación presupuestaria lo mencionaba Edgardo en su ponencia es a nuestro criterio digo el de la evaluación presupuestaria como paso primero en el camino de la evaluación de la calidad y el impacto de las políticas públicas es una instancia fundamental del proceso presupuestario nosotros lo visualizamos fundamentalmente naturalmente asociado y condicionado por la capacidad que tengamos de dotar a nuestras instituciones de unidades especializadas con los perfiles profesionales la experticia necesaria precisamente para llevar adelante esa evaluación y ese assessment de calidad y de impacto de las políticas públicas decía situamos o damos a la actividad de evaluación presupuestaria un rol central fundamental ello así porque es un eslabón clave en la retroalimentación de las políticas públicas un elemento indispensable para mejorar una de las funciones claves del Estado Nacional que es la función de asignación asignación de recursos públicos precisamente para la mejora del bienestar de nuestras poblaciones entonces este rol de evaluación presupuestaria y de medición de calidad e impacto de políticas públicas en la República Argentina es precisamente el nexo yo diría más claro entre estas dos instituciones el Ministerio de Hacienda o Economía según los nombres que haya tenido en los distintos momentos y la Jefatura del Gabinete en una de las funciones diríamos modernas que desde mi punto de vista tienen una mayor trascendencia y un mayor impacto en la función de la Hacienda Pública veamos que también estas funciones o esta función de evaluación nos permite también disponibilizar información caminar el sendero de la transparencia de los gobiernos abiertos y demás quiero decir la función de evaluación presupuestaria insisto desde nuestro punto de vista tiene un rol central en el caso como es la invitación de esta pregunta que tenemos el gusto de responder de la República Argentina decía en esta suerte de transición tal como lo menciona el estudio que hoy nos ocupa y que nosotros compartimos esa conclusión decía esta transición que está atravesando la Argentina hacia digamos un escenario preponderante de funciones modernas yo diría que hay tres de estas funciones en las cuales los procesos de reforma de las últimas dos décadas en la Argentina por no decir tres están consolidadas y estas tienen que ver precisamente con la evaluación y el control de la ejecución presupuestaria con las tecnologías de la información aplicadas a la gestión de las finanzas públicas y diría yo las estadísticas de las finanzas públicas estas tres funciones insisto que el estudio de Alberto y Edgardo sitúan en el universo de las funciones modernas encuentran una expresión madura consolidada en nuestro país en términos de potencial de mejora de estas tres funciones diría yo que debemos seguir trabajando de manera mancomunada la Secretaría de Hacienda y todas las agencias reparticiones e instituciones públicas en adoptar estándares internacionales yo creo que este estudio nos pone de manifiesto con mucha claridad que todo este esfuerzo toda esta diría yo maduración de estas funciones en el seno de la administración pública argentina debería precisamente adoptar o adaptarse a estándares internacionales sean los del Fondo Monetario sean los del Open Government Partnership o cualquier otra institución de reconocido prestigio internacional porque esto daría mucho más diría yo prestancia sistematicidad normatividad de estas funciones que creo yo se encuentran bien avanzadas y diría yo consolidadas en una etapa digamos de menor desarrollo relativo siempre dentro de las funciones digamos modernas o que tienen que ver con la situación estratégica de recursos para el desarrollo situaría la de las reglas macrofiscales y la gestión de los riesgos fiscales la Argentina tiene también una tradición importante yo diría de unos 15 o 20 años de digamos darnos un marco de reglas macrofiscales de naturaleza mayoritariamente cuantitativa de aceptación conjunta del gobierno federal y de los gobiernos subnacionales pero que sin lugar a dudas requiere de un sostenido esfuerzo para precisamente mejorar diría yo su definición funcional su definición cualitativa y también perfeccionar los arreglos institucionales entre los distintos actores para precisamente dar un sentido estratégico a las reglas macrofiscales es decir debemos comprender que una regla macrofiscal no es un fin en sí mismo es más bien una herramienta que nos permite darle una dimensión intertemporal a la restricción fiscal precisamente para que esa restricción fiscal sea un ancla para nuestro desarrollo para el crecimiento de nuestros mercados de nuestra economía que están precisamente en la base de la estabilidad que la república digamos busca y ansía obtener entonces yo diría el desarrollo insisto conceptual e institucional de estos dos conceptos las reglas macrofiscales y la gestión de riesgos fiscales creo que son un interesante desafío que este ministerio de Hacienda que se ha ido de algún modo desprendiendo de ciertas funciones tradicionales para focalizarse en la gestión de la hacienda pública más específicamente digo esta es una línea de desarrollo y de trabajo seguramente para los próximos años nosotros tenemos en nuestro país insisto una regla de responsabilidad fiscal que está consagrada en una ley en una ley aceptada por la nación en el año 2005 por la nación y por las provincias es decir los gobiernos subnacionales hay organizaciones como el Consejo Federal de responsabilidad fiscal donde se trabajan técnicas y políticamente estas reglas pero insisto allí hay un potencial de mejora bien interesante lo que yo creo que ha sido el elemento diríamos distintivo y por decirlo de algún modo exitoso de este proceso de reforma que ha llevado al Ministerio de Hacienda a concentrarse específicamente en la gestión de la Hacienda Pública dándole un sesgo de modernidad en términos de funciones que hemos estado trabajando consolidando y que pretendemos como digo seguir consolidando tiene que ver precisamente con el rol del Ministerio de Hacienda como aliado para impulsar agendas estratégicas aliado de todo el gabinete aliado de las autoridades nacionales aliado de los gobiernos subnacionales este punto si me permiten creo que es un punto clave y es una etapa de desarrollo al cual la República ha llegado después de precisamente atravesar un largo camino de digamos reforma revisión y consolidación de su sistema de gestión presupuestaria y fiscal como ustedes conocen la República Argentina se dio en el año 1992 una ley de administración financiera la aplicación ampliación y perfeccionamiento diría yo de las disposiciones de esta ley han sido prácticamente una política de Estado en nuestro país durante los últimos 25 años y eso nos ha permitido que nuestro sistema presupuestario y fundamentalmente la tecnología que hemos logrado desarrollar in-house el BID ha sido un aliado y un socio nuestro en todo este desarrollo pero digo este desarrollo ha sido in-house nos ha permitido contar con sistemas en nuestro país lo denominamos CIDIF el sistema integrado de información financiera que opera en un entorno web que nos permite precisamente unir en nuestra en nuestra gestión todas las funciones propias de la administración financiera lo decía nuestro colega de Ecuador recién la gestión el registro la interoperabilidad y diría yo la seguridad de la aplicación de los recursos públicos con arreglo a las prioridades de política en ese sentido en ese sentido creo que hemos logrado transformarnos como dije recién en un aliado para impulsar políticas o agendas estratégicas déjenme darles un ejemplo que para nosotros realmente es un orgullo y es un punto de partida para una nueva digamos digamos agenda de reforma esto tiene que ver precisamente con una agenda estratégica que cobró un punto de agenda estratégica que cobró importancia inusitada no solamente en nuestro país en la región y en todo el mundo que es el presupuesto sensible a género es decir cómo dotamos de una de una visión estratégica del presupuesto no para digamos crear un ministerio que tenga que ver con las mujeres con el género y la diversidad que eso también ha sido una acción de política pero cómo hacemos para que todas las políticas públicas que encuentran financiamiento en el marco del presupuesto nacional tengan actividades sesgos condimentos que contribuyan a cerrar las brechas de género a lo largo y a lo ancho de todo el presupuesto a lo largo y a lo ancho de todas las actividades que la sociedad lleva adelante cómo hacemos para que una política pública que tiene que ver con la inversión pública con la infraestructura tenga una actividad que precisamente ponga un ojo estratégico en cerrar brechas de género y así podríamos seguir entonces digo un sistema de gestión y registro presupuestario como el ICDIF es un sistema que permite precisamente acompañar y estimular esas agendas estratégicas porque precisamente nos brinda herramientas en este caso ha sido el etiquetado de actividades y de programas que justamente nos permiten identificar políticas transversales es decir políticas que no ya con esta visión tradicional de asociar una política a un ministerio a una jurisdicción y considerar que esa política o ese programa presupuestario contribuyen a ese logro y nada más sino cómo abrimos el Zoom y cómo logramos precisamente especificar transversalmente en todos los ministerios en todas las agencias aquellas acciones que contribuyen a un objetivo a una agenda estratégica en el ejemplo que estoy citando el presupuesto sensible a género entonces mediante el etiquetado que es una digamos actividad relativamente práctica sencilla desde el punto de vista de la tecnología de la informática podemos identificar en cada programa presupuestario todas las actividades que precisamente contribuyen a ese objetivo estratégico entonces es posible recabar analizar datos producir información que nos vayan dando cuenta mediante la actividad precisamente de la evaluación de qué modo estas estas asignaciones presupuestarias contribuyen a un logro estratégico de política como puede ser el presupuesto sensible a género o como podrá ser en el futuro y eso es también una agenda que tenemos para el corto plazo la contribución al logro de otros de otras agendas estratégicas que tengan que ver por ejemplo con la niñez que tengan que ver por ejemplo con el cambio climático que tengan que ver por ejemplo con el cuidado del medio ambiente entonces diría yo una visión innovadora una visión fresca una visión efectiva para precisamente captar en cada programa presupuestario las actividades que contribuyen a un logro que en general es transversal que digamos concita el interés de la sociedad en sus distintas expresiones y que nos permite entonces desde la gestión de los recursos públicos dar cuenta a nuestros legisladores a la sociedad a la ciudadanía naturalmente a los responsables de esas políticas públicas digo dar cuenta mediante información oportuna confiable verosímil y mediante la actividad de evaluación de qué modo estamos siendo efectivos en la aplicación de recursos para el logro de esos objetivos estratégicos finalmente creo que esto es realmente muy interesante en economías en países como la Argentina y como los de la región donde tenemos todavía cuentas pendientes en términos de equidad en términos de igualdad en términos de progresividad garantizar que los recursos que con mucha dificultad la sociedad dedica a través de los impuestos al financiamiento de políticas públicas prioritarias digo que la efectividad de esas políticas el logro de resultados que impacten favorablemente en la población en el caso del presupuesto sensible a género disminuyendo la violencia de género garantizando igualdad de oportunidades para hombres mujeres trans y distintas expresiones de género es un logro fundamental ese para nosotros es un gran desafío vamos a seguir trabajando conjuntamente como dijimos con lo que tiene que ver con reglas macrofiscales y gestión de riesgos fiscales esta cuestión que precisamente tiene que ver con el impulso de agendas estratégicas información evaluación y transparencia para garantizar a gobernantes y gobernados que logramos digamos los objetivos estratégicos que nos proponen muchísimas gracias muchísimas gracias secretario Rigo muy interesante y quisiera tomar uno de los puntos que usted mencionaba que es este rol de los ministerios de hacienda para impulsar políticas y agendas estratégicas y quisiera señor ministro llamosas que en base a esto que nos comentaba el secretario Rigo pero también como lo plantea esa copublicación entre CEPAL y el BID una de las principales funciones modernas de los ministerios de hacienda es precisamente la coordinación articulación diseño e impulso de políticas públicas me gustaría que nos contara en esta línea que reformas institucionales o mecanismos han implementado desde el ministerio de hacienda de paraguay para coordinar las prioridades del gobierno muchas gracias por la pregunta de coordinación y de articulación en el año 2018 ni bien asumida el nuevo gobierno desde el ministerio de hacienda se planteaban instaurar comisiones interinstitucionales tanto del sector público como del sector privado para realizar análisis con relación no solo al gasto público sino también a la parte tributaria y en ese sentido en base a la experiencia que se tuvo con la primera comisión que se instauró y que finalmente concluyó con una reforma de nuestro sistema tributario también hemos instaurado y propiciado esta comisión institucional para revisar el gasto público esta comisión tiene un rol muy importante para impulsar todo el análisis y propuestas para la implementación de mejores prácticas en materia de planificación gestión y control del gasto público basada buscando una mejora en la calidad y eficiencia del gasto del estado paraguayo esta comisión como decía interinstitucional integrada por el ministerio de hacienda por representantes del congreso nacional del consejo fiscal asesor también ex ministro de hacienda de nuestro país representantes del sector privado y la sociedad civil buscando crear un espacio para discutir acerca de los retos importantes que tenemos para mejorar esa eficiencia del gasto hoy muchos de ellos ya se encuentran implementados y otros aún en proceso pero estamos convencidos que el mejor camino a seguir es ese diálogo e impulsar de esta manera las reformas estructurales necesarias generando los consensos entre el sector privado público y la ciudadanía en general con relación a esta comisión del gasto en una primera etapa se centró en el análisis del contexto de las finanzas públicas donde inclusive se propiciaron reuniones con expertos de organismos internacionales entre ellos representantes del BID como Alejandro Izquierdo y Carola Pesino quienes nos presentaron los puntos relevantes de su libro mejor gasto para mejores vidas justamente buscando tener un diagnóstico de la situación y finalmente acordar entre los miembros las principales áreas de intervención estableciendo acciones de corto mediano y largo plazo las medidas sugeridas por esta comisión han tenido énfasis en las compras públicas en el presupuesto por resultados en la política salarial del sector público y también en el sistema de pensiones sobre esto último hemos impulsado el mejor aprovechamiento de los recursos del ahorro previsional invirtiéndolos con criterios de seguridad para generar nuevos recursos para el sistema además seguimos insistiendo con una propuesta que lleva adelante el Ministerio de Hacienda de reforma integral del sistema con el propósito de asegurar su sustentabilidad a futuro y también la instauración de un ente regulador una superintendencia de pensiones que hoy no cuenta nuestro país así mismo en el año 2020 hemos trabajado para reemplazar esa visión estrictamente financiera que se tenía del presupuesto a través de la implementación de una nueva metodología presupuestaria enfocada en resultados dando un enfoque distinto que permite visibilizar los recursos destinados para resolver los problemas que inciden en las condiciones de vida de la población incorporando indicadores de desempeño que finalmente nos van a permitir evaluar el resultado de estas políticas públicas con todo eso hemos apuntado también a la previsibilidad del presupuesto ampliando su panorama anual a una visión más de mediano plazo articulando los procesos de planificación y presupuesto también hemos avanzado hacia la transparencia en el uso de los recursos públicos hoy contamos con una plataforma rindiendo cuentas que fue exclusivamente diseñada para que la ciudadanía pueda acceder a información relacionada a los gastos que se están realizando para la atención de esta coyuntura y en base a la buena experiencia que estamos teniendo con esta plataforma donde el ciudadano puede diariamente visualizar los avances de las intervenciones impulsadas por el gobierno en el marco del COVID ampliarlas al universo de todo el presupuesto es decir brindarle la posibilidad a todos los paraguayos y a los interesados de estar enterados al minuto de cómo se van utilizando los recursos públicos dentro del proceso de modificación de la estructura del estado estamos trabajando también en el diseño de un nuevo ministerio de economía donde juntamente el BID a través de LEA de Edgardo y todo el gran equipo del banco nos están ayudando para buscar ese fortalecimiento de la institucionalidad fiscal consolidando las funciones tradicionales referente a la gestión de la recaudación tributaria la asignación de recursos y el diseño de políticas públicas y fortalecer aquellas áreas relacionadas justamente a la calidad del gasto a la gestión de riesgos fiscales y también de políticas de ingresos además una planeación y coordinación más fuerte de las políticas sectoriales con la política fiscal y económica dentro de un proceso de transformación digital de las finanzas públicas todo esto sin descuidar la gestión eficiente de las políticas de ingresos relacionadas a los ingresos tributarios aduaneros también a las empresas públicas a las inversiones etcétera el impulso de las reformas estructurales y la construcción entre todos es urgente para sostener los niveles de crecimiento económico pre-pandemia y mejorar esa gestión para la provisión de mejores bienes y servicios hacia la sociedad entonces básicamente esas son las cuestiones que hoy estamos enfocados nosotros como decía estamos impulsando fuertemente una agenda de reformas que finalmente nos van a permitir volver a esos niveles de sostenibilidad de las finanzas públicas pre-pandemia como así también de un crecimiento económico sostenible e inclusivo muchísimas gracias ministro llamosas por temas de tiempo quiero cerrar este panel con una última pregunta para la viceministra medrano y es entre las principales funciones modernas de los ministerios de hacienda y creo que en cada una de las intervenciones es lo que hemos estado oyendo se plantea la capacidad de evaluación de la calidad y eficiencia del gasto público digamos como una función crítica en este momento panamá ha venido trabajando en los últimos años en fortalecer sus capacidades en diferentes frentes y en línea con esto me gustaría que nos contara sobre los arreglos institucionales que el ministerio ha implementado para mejorar su capacidad de evaluar la calidad de las políticas públicas y el gasto muchas gracias por la oportunidad la nueva oportunidad quisiera decir en primer lugar que el ministerio de economía y finanzas de panamá es el resultado de una función del ministerio de hacienda y tesoro y del antiguo ministerio de planificación y política económica porque señalo esto porque nuestra estructura organizativa y nuestras funciones son un amplio espectro que organizacionalmente está dividido en dos viceministerios el viceministerio de economía y el viceministerio de finanzas en el viceministerio de economía se encuentra la dirección de presupuesto de la nación que es una de las funciones que está explicitada y desarrolladas en la ley que crea el ministerio de economía y finanzas la dirección de financiamiento público que tiene que ver con todo el área del financiamiento a los apoyos de los proyectos de presupuesto etcétera y que está en este momento muy bien organizado con una reputación profesional y de desempeño importante y que estamos trabajando justamente en modificar y orientar esos financiamientos también para integrar aspectos sobre experiencias sobre financiamiento verde y el desarrollo impulsar el desarrollo del mercado local de valores también está aquí la dirección de programación de inversiones la dirección de administración de proyectos y la dirección de política de la visión hacia adelante importantes coordinaciones y atención a los ministerios sectoriales en el orden de las políticas sociales y también en el orden de las coordinaciones y políticas económicas y quisiera añadir que justamente el tema de la planificación y de esa visión estratégica nunca se abandonó en esa función pero sí en los en las últimas décadas ya se debilitó la el desarrollo de esa función y justamente es una de los de los elementos que estamos retomando y que entendemos se vincula de manera importante con lo que el tema de los que nos ha traído a este panel de control del uso estratégico de los recursos públicos para el desarrollo el pasar del control hacia el uso estratégico de esos recursos y es la dirección de planificación territorial la hemos creado en febrero de este año y se complementa con otra otro el instituto de planificación cuya propuesta ya tenemos para llevar a la discusión de la asamblea y que por razones de tiempo no se no se pudo atender en este periodo legislativo pero que la tenemos para complementar eso y el instituto de planificación desarrollaría en coordinación con las otras direcciones fundamentalmente esa visión estratégica a la que se refería el colega de de Argentina de manera muy adecuada de establecer esas relaciones con todo lo que significa la disciplina fiscal la ley de responsabilidad social cómo se compagina eso con la estructuración de los presupuestos anuales y cómo esa área de presupuesto tiene y estamos trabajando en fortalecer esas tareas modernas a las que hemos hecho referencia en el sentido de ir hacia una evaluación hacia un presupuesto por resultados y hacia una incorporación de los objetivos alcanzar en ese presupuesto con una visión multianual que se compagine con una visión estratégica y que coordine el hecho de tener todos esos elementos aquí este creo que facilita y trabajamos estamos fortaleciendo la programación financiera del ciclo de gobierno y para ello todas estas direcciones tienen y juegan un papel y por supuesto las coordinaciones que nos corresponden con el resto del el gobierno central y el sector público no financiero pero en particular me quiero referir a parte de la dirección de desarrollo territorial la importancia que tiene para conectarnos y vincularnos con los niveles políticos del territorio nacional que se compagina con el proceso de la descentralización en municipios en corregimientos y que también contribuye a mejorar la visión y coordinación de los distintos esfuerzos dentro de los de los distintos ministerios sociales y del ministerio de economía y finanzas en los recursos dirigidos justamente a aquellas áreas en las que tenemos detectado las mayores vulnerabilidades desde el punto de vista de pobreza y también todas las tareas inherentes que se están desarrollando para evaluar los esfuerzos y los recursos en subsidios aparte de lo que nos ha establecido la pandemia los subsidios que vienen desarrollándose mejorar la focalización de los mismos para no el esquema no es recortar sino hacer muchísimo más efectivo y eficiente cada dólar que ponemos en esos subsidios también modernizar el enfoque de los subsidios y buscar las alternativas de que nos sirvan para reducir el golpe de retroceso que esta pandemia ha significado para los niveles de pobreza un avance importante estamos en un 20% de pobreza en general concentrada la pobreza extrema en las áreas de comarcas indígenas pero que la estimación de el retroceso es importante y también quiero mencionar que en el Ministerio de Finanzas es donde se encuentra la Dirección General de Ingresos que es donde se hace la recaudación también estamos trabajando en un esfuerzo de mejorar la administración presupuestaria mejorar la automatización de los procesos el servicio y la simplificación de los servicios y la atención al contribuyente para en primer lugar mejorar y el resultado Panamá es uno de los países que tiene una presión tributaria muy baja y ha disminuido incluso proporcionalmente en los últimos años y requerimos revisarlo no en este momento con la decisión abierta de pensar en una reforma tributaria sino estamos en un nivel de identificar posibilidades de mejorar recaudaciones grabando actividades que actualmente no se graba todo este trabajo tiene que estar coordinado también con el uso eficiente de esos recursos a través de la mejora en la calidad del gasto y estamos dedicando un tiempo importante y sabemos que el tiempo es precioso para que eso nos logre potenciar y mejorar pero siempre fortalecer una visión de largo plazo hay procesos que estos procesos no están exentos de debilidades o sea los acuerdos políticos la posibilidad de concretizar de aunar esfuerzos de hacer consenso de comunicar a la población para establecer unos contratos sociales como algunos se mencionan en el sentido de entender cuál es la visión que todos compartimos de manera importante hacia adelante pero en el tema de decidir en ese sentido nos orientan básicamente algunos renglones que consideramos estratégicos continuar el esfuerzo en la mejora de la educación y la salud que son dos elementos importantes en mejorar nuestro capital humano impulsar en general el uso de las tecnologías en la digitalización en eso la autoridad de innovación gubernamental está ahogado y seguirá jugando un papel importante y clave para acompañar el proceso de modernización en las distintas instancias y ese elemento lo tenemos considerado para complementar las otras tareas y hay una que quiero mencionar y que también algunos de ustedes la han señalado se creó hace un tiempo la secretaría de asociación público-privada que está ubicada a nivel del ministerio de la presidencia ya se tiene una ley en esta en esta administración se llevó esa ley y se aprobó la ley que desarrolla la o norma los proyectos de APP y el papel del ministerio de economía y finanzas es también crear y en eso estamos un núcleo de equipo técnico que le permita dar apoyo a esos proyectos de APP y para ello ya estamos trabajando desde el año pasado en dedicar profesionales tanto del área de financiamiento público como de inversiones como de políticas públicas en el conocimiento y manejo de las mejores prácticas y de las experiencias exitosas de APP en otros países para poder llevar adelante proyectos en este momento en esa línea lo importante aquí aparte de esto la tesorería y la dirección de contabilidad y bienes patrimoniales y otras más que están en finanzas así que aquí están conjugados esos dos elementos que resultan de la fusión el papel del Ministerio de Economía y Finanzas ha sido en los últimos 20 años 20 25 años importante en el sentido de hacer y ser incubadora de instituciones que ahora funcionan de manera firme por ejemplo en el área bancaria aquí nació la comisión bancaria y que se desarrolló por una reforma del sector financiero los tres los tres elementos supervisores que son la del banco la de seguros y la de valores y que esto hoy día constituye y tiene fortalecido y recientemente en los últimos años también la superintendencia de sujetos no financieros esto tiene transversalidad con otros temas que no que no escapan y nosotros sabemos que los tenemos que enfrentar y lo estamos haciendo el tema de las listas grises en las cuales estamos trabajando de manera sostenida para recuperar nuestra imagen en ese sentido y este tipo de instituciones nos permiten con más firmeza desarrollar y atender aquellas solicitudes que se nos hacen en las disposiciones en lo que nos están pidiendo los organismos internacionales como la OCDE la Unión Europea etcétera para poder prontamente este recuperar y salir de las listas grises todo eso por ejemplo también hay dos elementos que aquí han mencionado nosotros pensamos que es estratégico impulsar la transición energética y de eso también este ministerio fue también la impugadora de lo que fue la comisión de energía que hoy día es una secretaría de energía y que es la que toma y está desarrollando e impulsando la transición energética que es fundamental e importante en un esquema de reactivación económica y también la importancia de la coordinación de las políticas públicas con todos los aspectos que tienen que ver con los compromisos de mejora ambientales como el acuerdo de París del que Panamá es signatario los objetivos de desarrollo del milenio y permear esa visión también estamos en este momento de una iniciativa de acceso a fondos verdes para obtener recursos para promoción o para estudios de preinversión también pensamos en incursionar y desarrollar estas nuevas iniciativas en ese sentido el papel del Estado y de la administración pública en esta pandemia ha demostrado el rol importante que le corresponde desempeñar en su relación con los diferentes actores de la sociedad por ello somos unos convencidos de que la experiencia de la pandemia nos ha servido y nos debe servir para hacer los replanteamientos en materia de innovación para el desarrollo sostenible entendida esta como los cambios y procesos de mejora continua tenemos que invertir en tecnología simplificar trámites y el uso del teletrabajo que también ha sido un elemento importante para sostener y mantener funcionando los servicios que competen al Estado sin interrupción y yo lo dejo hasta aquí porque sé que los tiempos son y agradezco nuevamente la oportunidad de darle aunque sea un pantallazo del trabajo que estamos haciendo y que en muchos de los porque son las funciones inherentes nos vemos identificados con muchas de las cosas que aquí se han planteado y en la importancia de seguir compartiendo todas estas experiencias para tener una referencia importante en el orden de las tareas y en el logro de esos objetivos muchas gracias muchísimas gracias viceministra medrano bueno yo para cierre a este panel quisiera primero que todo agradecerles a nuestros panelistas por su participación en esta discusión creo que hemos tenido un espacio sumamente rico en términos de reflexión e intercambio de experiencias y creo que todos nos llevamos mensajes muy importantes sobre los desafíos que plantean los procesos de fortalecimiento y reforma institucional de estas instituciones neurálgicas en el desarrollo de nuestros países como lo son los ministerios de hacienda muchísimas gracias muchas gracias a nuestra especialista en modernización del estado camila mejía por moderar un espacio de tan alto nivel y reitero nuestro agradecimiento a nuestros panelistas por sus intervenciones quisiera finalmente darle la palabra nuevamente a lea jiménez jefa de la división de innovación para servir al ciudadano del banco interamericano de desarrollo para realizar la clausura de este evento muchas gracias bueno definitivamente esta jornada ha rebasado nuestras expectativas por el alto nivel de las intervenciones que hemos tenido y también la riqueza de los intercambios así que estamos tremendamente agradecidos como ya se ha mencionado la modernización y fortalecimiento institucional de nuestros ministerios de hacienda es un factor clave y estratégico para el desarrollo de nuestros países nos quedan tareas a todos incluso aquellos países que hoy presentan un mayor desarrollo institucional estos tienen en el reto de mantener y mejorar los logros ya alcanzados la modernización de las funciones de los ministerios de hacienda resulta fundamental para un tratamiento adecuado de los riesgos fiscales como se mencionó incluyendo los derivados de la crisis sanitaria que hoy enfrenta el mundo el fortalecimiento de estos ministerios es además de particular importancia en contextos de emergencia como el actual debido a las capacidades que estas situaciones demandan para que estas instituciones asuman un rol coordinador de las actividades de todo el aparato estatal y el estado responda en tiempo y forma ha sido clave poder escuchar hoy de primera mano la experiencia regional desde el testimonio de los actores de los protagonistas que han liderado dichos procesos quiero extender un efusivo agradecimiento a los ministros secretarios viceministros que nos acompañaron durante el último panel sin duda su experiencia enriquece el encuentro y ofrece perspectivas sobre la amplitud de los retos pero también de las oportunidades en el afán de fortalecer y modernizar las capacidades institucionales de los ministerios que lideran quienes estamos directa o indirectamente relacionados con las reformas institucionales tenemos la oportunidad de implementar acciones y programas que nos lleven a avanzar hacia instituciones más sólidas dotadas de capacidades que permitan generar mejores políticas públicas orientadas al desarrollo regional y con ello a mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos ese es el fin el último fin de todos nuestros esfuerzos muchas gracias a todos por la participación que tengan una feliz tarde ha sido un honor el Banco Interamericano de Desarrollo contar con su participación en este evento les deseamos un excelente día que nos hagan un granito y un granito que nos hagan un granito que nos hagan un granito que nos hagan en este evento Gracias por ver el video.